Estoy en Captain Tsubasa, es normal matar a alguien cuando se juega al fútbol. Este vídeo de es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de autor de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 276 Las pandillas cometen crímenes el día siguiente zumbido zumbido. En el estadio sopló una ráfaga de viento y el estadio quedó desolado y en silencio. Los jugadores se colocaron en dos filas con las manos detrás de la espalda. En este momento, Chen Fu miró a todos frente a él sin expresión cuando vio sus manos en su pecho. Muchos de los jugadores no pudieron evitar tragar saliva al ver a Chen Fu frente a ellos. Anoche, ¿quiénes estaban jugando con almohadas y latas en el dormitorio? Después de mucho tiempo, murmuró después de ver a Shang Chen Fu. La multitud no pudo evitar decir en secreto, es hora de venir, el entrenador está enojado hoy, me temo que esto va a terminar. Aunque normalmente no es nada entretenido, ayer fue un poco exagerado. Aunque no fue una pelea real, todos eran compañeros de equipo. Aunque anoche, parecía que todos los de 30 años parecían estar enojados, pero simplemente se estaban volviendo locos, sin discutir realmente. Todo el mundo sabe que pelear en el equipo es un gran problema. Bajo el sol de la madrugada, aunque los jugadores estaban empapados de sudor por la larga carrera, acompañados de una fuerte respiración, los rostros de todos se llenaron de sonrisas. Yuga tomó la iniciativa y se levantó primero. Los tres de todo vieron que el capitán se había levantado y ellos también se levantaron juntos. Luego los demás también dieron un paso adelante uno tras otro. Todo el equipo cambió, pero parecía que no había ningún cambio, porque básicamente todos están involucrados. R. Mirando a las personas que salieron en la batalla final, todos los que se habían puesto de pie antes bajaron la cabeza y se rieron, y el último fue, naturalmente, Tsubasa Ozora. Había más de 20 personas en un equipo y al final, solo quedó Misugi Junio. Parece que el entrenamiento aún no es suficiente. Hoy, todos, además del entrenamiento básico original, están agregando tres grupos, Sansugi, tú supervisas. Lo escuchaste. Está bien. El joven maestro mayor llevó a la gente a jugar a la demolición en su propia villa. La clave es que él es la fuerza más destructiva. No se siente mal si tiene más dinero, ¿verdad? La hora actual de Liyouran es tan hermosa que el cuero cabelludo de Shang-Chen fue está entumecido. Si exclamación de cierre realmente no había salida, hombre honesto Matsuyama Ikaru fue el primero en levantarse, no había manera de escapar, no había manera de reconocerlo. ¿Quién más? Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Al mirar esta escena, al ver las cejas de Shang-Chen Fu temblar, volvió a preguntar casi habitualmente. Es cierto que Misugi Junio no participó en lo que pasó ayer. Después de todo, su condición física no puede causar problemas a todos, pero aunque no participó, observó y no lo detuvo, y otros, incluido Tsubasa Ozora, no se salvaron. Tos, Liyouran también se puso de pie con una tos leve. De hecho, no fue un asunto serio. No fue nada para Liyouran. Si lo reconoces, ¿lo reconocerás? Después de hoy, volverás a ser un buen tipo. La violación de las reglas del equipo debe ser sancionada. Aunque Chen Fu es un entrenador serio, de ninguna manera es un entrenador anticuado. Esto no puede evitar hacer que Katsumi mire a Misugi Junio, pero al ver que la expresión de Misugi Junio no ha cambiado y al pensar en su condición física, de hecho es imposible estar tan loco como otras personas, por lo que se siente aliviado, al menos. Hay una persona. ¿Eh? Al ver que no hubo respuesta de la multitud, Shang-Chen Fu tarareó en tono serio. Todos los jugadores sancionados también respondieron uno tras otro. Para ser honesto, aumentar la cantidad de entrenamiento no es un castigo grave para ellos. Generalmente practican más que esto. ¿Qué más? Al ver a Shang-Chen Fu en este momento, ya se estaba mordiendo los dientes y no podía aguantar más. Al escuchar esto, las personas que todavía estaban detrás se miraron consternadas. Ahora, todos excepto Misugi corren 20 vueltas alrededor del campo de fútbol, comienza ahora exclamación de cierre incluso cuando no hay campo de entrenamiento, a veces hay más de 50 vueltas en un día. Después de ver el discurso de Kame Tatsuo, todos mantienen la formación y empiezan a correr. Misugi Junio está mirando desde un lado. No es holgazán, por su cuerpo corre todos los días. Solo ejecuta a la mitad de la multitud para mantener el estado. 013 entre otras cosas, la situación de todos ayer lo hizo sentir aliviado, porque los compañeros se llevaban bien, que es lo que esperaba ver, y hasta anoche fortalecieron su amistad. Lo siento entrenador. Pero realmente fue demasiado lejos, principalmente para hacer que el dormitorio quedara mal. Aunque se dice que es de la familia Liyo-Uran, después de todo, otras personas pertenecen a los invitados y este tipo de cosas no siempre se pueden permitir en el equipo. Sí. 99. Puede haber espinas en el equipo, pero no pueden tocar el resultado final del equipo. Los jugadores pueden darse el gusto de vez en cuando, pero no todo el tiempo. En su opinión, estos jugadores frente a él son todos genios con un futuro brillante. Misugi Junio también abrió la boca para responder, mirando a sus compañeros como si fuera un ratón, de hecho, tuvo suerte de escapar, y si estaba sano, para ser honesto, también quería jugar así con sus compañeros. Fue el comienzo de un día de duro entrenamiento, pero a los ojos de Kami Chenzu, fue un día en el que la relación entre los jugadores se volvió a trazar. Al mirar al equipo frente a él, no pude evitar esperar ver a Chenzu, tal vez esta pelota. El equipo realmente puede sorprender al mundo. ¿Qué más? Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Al ver a Matsuyama y Karu ponerse de pie, al ver a Shan Chenzu hablar de nuevo. Normalmente solo hay 10 vueltas. Hoy se añadió directamente a 20 vueltas, lo que puede considerarse como una especie de castigo, pero nadie tiene quejas y tiene un entendimiento tácito. El equipo debe tener reglas de equipo. ¿Qué? Así que este no es un castigo demasiado grave para ellos y todos pueden aceptarlo. Ver a Chenzu no es realmente enojado, pero un equipo realmente necesita disciplina que le pertenece al equipo, y no puede ser así todo el tiempo. Una vida de indulgencia los pudrirá, especialmente a esa edad. Al ver a Chenzu, espera que ahora puedan comprender esta verdad. Por supuesto, también sabe que estos niños en realidad tienen sus propias ideas y controlan sus proporciones. Es hora de hacer lo que hay que hacer. Significa que todos han dado un paso adelante y no hubo necesidad de nadie enoche. Lo siento entrenador. Vi que una de las dos personas restantes salió al final, inclinando levemente la cabeza para expresar su disculpa. Ver a Shan Chenzu se quedó completamente sin palabras por un tiempo, buen chico. El capitán tomó la iniciativa en cometer el crimen, y no es solo así de simple. Hola exclamación de cierre exclamación de cierre. Capítulo 277 El joven emperador hamburguesa beber en la enorme cúpula del club, en el estadio verde, sonó una voz aguda, y en el estadio, frente a la portería, estaba de pie una figura alta y herlida, con una gorra de béisbol blanca, de cara al frente. Una figura parada directamente frente a la portería, ubicada a una distancia de aproximadamente 12 yardas, pateó la portería directamente y el balón voló hacia la portería. Cosa muy difícil. Auge la figura frente a la portería parecía ser la esperada, y rápidamente llegó a la línea de tiro del balón, con el cuerpo al frente, y en el momento en que disparó el balón, levantó las manos hacia adelante y usó los antebrazos de ambas manos. Para bloquear el fútbol fuerte. Al mismo tiempo, sosténgalo con ambas manos, de modo que las manos deben mostrar una forma de V invertida para sujetar firmemente el balón. Cuando se reduce la fuerza sobre el balón, las manos abrazan el balón entre los antebrazos y sujetan firmemente el balón entre los brazos. Eh, está bien, entonces el entrenamiento de hoy está completo. Después de defender el balón, el hombre se puso el balón en la cintura con una mano, mientras que la otra mano se extendió y agarró el borde ligeramente delantero del sombrero y lo presionó con fuerza. En ese momento, se escuchó un sonido de pasos y vi dos figuras entrando, una vestía un uniforme de personal y la otra tenía el cabello largo y negro, una camisa rosa en la parte superior del cuerpo y una cara grande en el rostro. Gafas de sol negras. No les importa en absoluto utilizar cuotas de ayuda exterior, y si replutan jugadores extranjeros para que se unan, simplemente admiten que su fuerza no es suficiente, por lo que al final abandonaron este plan. Su padre es una ex estrella leyenda del country D que nació en esta familia. Schneider heredó los excelentes genes futbolísticos de su padre y es conocido como el joven emperador del país D. Entró en el club de Hamburgo y pronto se convirtió en el jugador estrella del equipo juvenil de Hamburgo. Y tiene fama de ser el primer delantero de Europa. Con Wakabayashi como compañero de equipo, es la fábrica rival más grande de Wakabayashi en el país D. Justo cuando Katahiri Munemasa terminó de hablar, Wakabayashi aún no había respondido, el crujido de la hierba volvió a sonar y una figura entró en el área restringida y se acercó a Wakabayashi y Katahiri Munemasa. SHHH El entorno es duro, pero no se pierde frente al entorno, no se destaca de la feroz competencia y se logran resultados sobresalientes. 55. Wakabayashi, eres increíble. Te has vuelto aún más fuerte que cuando estabas en el país insular. Pero Katahiri Munemasa todavía quería hacerle saber a Wakabayashi que estaba decidido a venir esta vez. Siempre que Wakabayashi estuviera de acuerdo, negociaría con el club sin importar nada y dejaría que Wakabayashi se uniera al equipo representativo para participar en el campeonato mundial juvenil. Eso es todo, el señor SEESHAN también me contó sobre esto. Él es Karl Heinz Schneider Interrogación de cierre Exclamación de cierre El objetivo principal de venir aquí esta vez es negociar con el club de Hamburgo en el que estás actualmente y permitirte participar en el campeonato mundial juvenil como miembro del equipo nacional. Katahiri giró la cabeza para mirar, el chico frente a él tenía un rostro occidental muy estándar, cabello rubio y ojos azules, y vestía ropa deportiva blanca y negra, que era diferente a la forma en que los jugadores de Hamburgo lo manejaban. En ese momento, las pupilas de Katahiri se encogieron bajo las gafas de sol. Debes saber que para ir al extranjero, no sabía cuánto esfuerzo puso y finalmente fracasó, pero Rugolín lo hizo fácilmente. ¿Cuánto tiempo sin verte? O acabayas y exclamación de cierre Los demás jugadores en la cancha no pudieron evitar o alberesto, incluido el jugador que acaba de disparar. Ha estado cooperando en la práctica y ha sido bloqueado 50 veces seguidas, y lo más importante es que a una distancia tan cercana no hay ningún otro jugador. Caso. Pero en cualquier caso sigue siendo miembro del Hamburgo. Si quieres alquilarlo para participar en el campeonato mundial juvenil, aún tienes que negociar. Después de todo, el campeonato mundial juvenil no es como la Copa del Mundo. Y esto es exactamente lo que el señor Mikami y yo hemos determinado. Tú, que conoces la dureza del fútbol mundial, eres un miembro indispensable de la selección nacional. Aunque ya se lo ha dicho Katsuo Mikami a Genzo Wakabayashi. Está bien, qué poderoso, como se esperaba de Wakabayashi! Y exclamación de cierre MMMM. Fue muy difícil cuando llegué aquí por primera vez. 35. Por lo tanto, el país de discutió temporalmente si utilizar Wakabayashi como ayuda exterior, pero fue rápidamente rechazado. El país de tiene la máxima fortaleza en la liga europea, tiene muchos clubes de la liga y ya es una potencia de clase mundial. Era sólo la primera vez que nos veíamos, pero Katahiri Monsaka reconoció al chico frente a él a primera vista. Cuando decidió participar en el campeonato mundial juvenil, ya había recopilado información sobre los mejores jugadores de todo el mundo, y el chico que tenía delante era el que más les preocupaba. Uno de los jugadores. Ahora Wakabayashi es más maduro que antes y su fuerza natural es más fuerte que antes. Ahora es el portero titular del equipo juvenil del club de Hamburgo. El portero que acumula 50 goles seguidos no es otro que Genzo Wakabayashi, el genio portero de la nación isleña. Después de dejar el país insular, vino al país de y se unió al conocido club de hamburguesas del país de para entrenar. Han pasado tres años en un abrir y cerrar de ojos. Es para el Mundial Junior, que está por comenzar. 35 aunque Wakabayashi ahora es jugador en Hamburgo, pertenece al club, pero el campeonato mundial juvenil es representante de varios países. Es decir, incluso si Hamburgo tiene a Wakabayashi, no tiene ningún sentido, pero no hace mucho, Wakabayashi también se enteró de las nuevas reglas. Cosa. Han pasado tres años desde que viniste al país de para perfeccionar tus habilidades. Ahora eres el portero de la selección juvenil de Hamburgo y dominas incluso la selección juvenil europea. Es increíble. Katahiri Masayoshi expresó que Wakabayashi puede tener la actuación actual. Muy impresionado. Lo único que es común aquí es el espíritu y la fe inquebrantables, pero todavía es difícil llevarse bien con los compañeros de equipo y siempre están peleando. Wakabayashi también parecía pensar en los últimos tres años. Sí. 50 capturas consecutivas. Usted es, el señor Katahiri. ¿Cómo llegaste al país de? Genzo Wakabayashi reconoció la figura frente a él. Aunque no tenía mucho contacto en el país, el mentor de Wakabayashi, Kamikatsu, también lo mencionó una vez. Leyenda de la isla. SHHH cuando vine aquí solo, no conocía bien mi vida y mi discurso no era muy fluido. Sin comunicación, efectivamente hubo muchas contradicciones. Capítulo 278 Wakabayashi contra Schneider Ya te han transferido del equipo, ¿qué haces aquí? Al mirar la figura que apareció frente a él, los ojos de Wakabayashi se entrecerraron levemente. Schneider fue su mayor oponente en los últimos tres años. Y él y Schneider también jugaron para el equipo juvenil de Hamburgo y junto con el backfield del país de Hermann Karz, que también estaba en Hamburgo, formaron los tres gigantes de la zona de ataque, la zona de defensa y el portero, y lograron mucho en Europa. Logro. Es solo que los ojos de Wakabayashi están un poco complicados ahora, porque Schneider decidió trasladarse de Hamburgo al Bayern y desde entonces los dos se han convertido en verdaderos rivales. De hecho, en el proceso, Schneider también invitó a Wakabayashi a trasladarse juntos, pero Wakabayashi finalmente decidió quedarse en el Hamburgo que lo cultivó, pero el propio Wakabayashi no lo sabía, aún así tomó la decisión de irse en el futuro, pero, por supuesto, estos son todos es una historia posterior. 013 no me malinterpreten, hoy no estoy aquí como jugador del Hamburgo, sino como miembro de la selección nacional de Schneider se llevó las manos al pecho y toda la persona tenía un aura fuerte. Incluso a una edad temprana, ya había mostrado un comportamiento real en la corte. Al escuchar esto, Katahiri Mason a un lado estaba mirando la ropa deportiva blanca y negra de Schneider, con el negro como tono principal en el pecho, con líneas rojas y amarillas en la parte inferior, el color oficial de la bandera del país de... Obviamente, Schneider también ha sido seleccionado para el equipo representativo de la Copa Mundial Juvenil, y en este momento, se ha puesto la ropa del jugador del equipo representativo. La selección del país de no es tan problemática, por lo que los miembros que seleccionaron ya comenzaron el campo de entrenamiento temprano, a diferencia del país insular, que acaba de comenzar a entrenar no hace mucho. Vine aquí esta vez para probar la fuerza que he adquirido después de entrenar con el equipo representativo. Incluso en el club de otra persona, a pesar de que era un equipo en el que jugó antes, decir tales cosas sería sospechoso de ser provocativo, pero a Schneider no le importó, solo abogó por hablar con fuerza, y esta vez vino aquí solo por el desafío. Jolín. Eso es todo, entonces vamos exclamación de cierre exclamación de cierre. Al enfrentarse al desafío de Schneider, Wakabayashi, naturalmente, no tenía motivos para no aceptarlo. En el pasado, cuando estaban en un equipo, dos personas competían casi todos los días. Uno era portero y el otro era delantero. Los dos eran oponentes naturales. Desde que Schneider dejó Hamburgo, los dos no han peleado en mucho tiempo. Al enfrentarse al desafío de Schneider, a Wakabayashi también le pica. Siguen siendo las viejas reglas, un enfrentamiento uno a uno fuera del área de penalti. Al ver el acuerdo de Wakabayashi, la boca de Schneider se curvó en una esquina. El propósito de su viaje era competir con Wakabayashi. Vamos. Después de que los dos lados fueron confirmados, Wakabayashi se retiró hacia la portería y Schneider también se retiró hacia el exterior del área de penalti. Muchos jugadores en Hamburgo dejaron de entrenar y miraron hacia arriba. En el pasado, cuando Schneider todavía estaba en este equipo, a menudo veía la maravillosa competencia entre él y Wakabayashi, pero después de que Schneider se fue, nunca nos volvimos a ver. Pensé que nunca los vería a los dos más que en el campo. Duelo humano. Inesperadamente, en ese momento, Schneider volvería a competir con Wakabayashi, y un jugador habitualmente le entregaba el balón a Schneider. Al ver esta escena, Sosaka Katahiri no habló, y también se retiró al exterior de la cancha, viendo el partido entre los dos desde la banca detrás de la portería. Schneider y Wakabayashi lideraron juntos al equipo juvenil de Hamburgo para ganar el campeonato europeo de ABD. Delantero, no hay duda de su fuerza. Por otro lado, Wakabayashi tiene la leyenda de no poder anotar fuera del área. De hecho, ni siquiera Tsubasa y Hinata pudieron anotarle a Wakabayashi fuera del área en la escuela primaria. Pero el señor Kagami dijo una vez que el disparo de Schneider tiene un 50% de probabilidad de anotar desde las manos de Wakabayashi. Hoy tuve la oportunidad de verlo. Para nuestra selección nacional, es muy buena información. Muchos pensamientos pasaron por la mente de Katahiri. No esperaba que cuando viniera a invitar a Wakabayashi esta vez, pudiera afrontar el duelo entre los dos. Aunque era solo una simple competencia, también tenía el valor de recopilar inteligencia. —¡Estoy aquí, Wakabayashi! ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! Schneider estaba fuera del área restringida y estaba en la parte superior del arco exterior. —¡Vamos, Schneider! Schneider miró la portería frente a él, entrecerró los ojos, sus pupilas azules parecieron estallar en llamas y corrió hacia el balón de fútbol frente a él. Las pupilas de Katahiri bajo las gafas de sol se dilataron instantáneamente, y mientras observaba a Schneider correr hacia el balón de fútbol, simplemente corriendo, sintió chispas esporádicas emanando del aire. —¡Auge! Schneider pateó el balón y el asombroso poder explotó en un instante, y el balón giró instantáneamente rápidamente. La rápida rotación pareció hacer que el balón generara temperatura y fricción con el aire en el aire. Katahiri preguntó desde una gran distancia. —¡Una quema oler! La pelota fue sorprendentemente rápida y la mayoría de la gente probablemente no sería capaz de seguir el ritmo de sus ojos, pero Wakabayashi respondió rápidamente. Un Wakabayashi dejó escapar un resoplido y saltó directamente en la dirección del disparo. Esta toma estaba en la parte superior derecha de él. Cuando Wakabayashi dio un paso adelante, saltó alto, y en el momento en que se disparó una pelota de fútbol en llamas, ambas manos abrazaron la pelota simultáneamente. Tan pronto como abrazó el balón, sintió una fuerza asombrosa, lo que hizo que Wakabayashi apretara los dientes inconscientemente, sintiendo el balón en las palmas de sus manos como si una bestia estuviera a punto de liberarse de sus manos. Sensación de quemarse. En el punto muerto, el balón de fútbol en llamas finalmente se liberó de las manos de Wakabayashi y luego golpeó fuertemente la red detrás de él. Oh, al mirar esta escena, aunque Katahiri Masayoshi todavía estaba en silencio, sus ojos bajo las gafas de sol no estaban nada tranquilos. Wakabayashi cayó del aire y se puso en cuclillas en el suelo con una expresión de renuencia en su rostro. Después de un rato, poco a poco se fue calmando. De hecho, esto es algo muy común en un duelo entre ambos. A veces Schneider es bloqueado, a veces Schneider anota. Los dos han crecido juntos en tal confrontación. Capítulo 279 Liyouran y Schneider Wakabayashi, ahora está nivelado. 33 Schneider miró a Wakabayashi frente a la portería y dijo a la ligera. También hay una comparación en la contienda entre ambos. Los dos registrarán cada gol y cada defensa y luego se vengarán en el próximo duelo. Antes de que Schneider dejara el equipo, sucedió que Wakabayashi la llevaba un gol de ventaja. Y esta vez pasó a empatar el número de goles y defensas entre ambos bandos. Schneider, parece que después de unirte al equipo nacional, tu fuerza ha crecido aún más exclamación de cierre. Wakabayashi miró a Schneider, se levantó lentamente y su expresión se volvió seria. Mi objetivo es ser el número uno del mundo, esta vez en la Copa Mundial Juvenil, definitivamente dejaré que el país de gane el campeonato, Wakabayashi, adiós en la Copa Mundial Juvenil. 35 Schneider miró a Masayoshi Katahiri, que estaba a un lado, y cuando terminó de hablar, se volvió y se fue. ¿Es ese el joven emperador del país D? Aunque lo he visto en el vídeo, de hecho, puedo sentir lo poderoso que es. Si quieres ganar el campeonato, debes cruzar este muro alto. Katahiri Masayoshi siempre no dijo una palabra, pero su corazón se llenó de olas. El poder del disparo de ahora es más fuerte que el disparo de Yuga. Aún así, solo puede tener una tasa de goles del 50% en manos de Wakabayashi. ¿Qué pasa con Yuga y Tsubasa? ¿Son capaces fuera del área de penalti? ¿Romper la portería custodiada por Wakabayashi? Esto involuntariamente preocupó a Katahiri Mune Masa. Los dos eran absolutamente incapaces de hacerlo antes, y es difícil decir si pueden hacerlo ahora, pero está claro que el disparo de Schneider es más poderoso que el de Tsubasa y Tsubasa. Los dos de Yuga. Y si fuera él interrogación de cierre, interrogación de cierre ha estado fuera del país desde el comienzo de la liga de novatos y ha estado corriendo. Solo se enteró del posterior disparo de la bestia de fuego de Liyo Uran, pero no sabía cuál era la situación. Ya conocía las noticias nacionales y también sabía que Liyo Uran realmente lideró con éxito el mito invencible de derrotar a Nanje en el reino Musashi. Es cierto, pero el disparo de Schneider me recuerda a una persona. Katahiri Masayoshi le presentó brevemente la situación de Liyo Uran a Wakabayashi, y Wakabayashi también la recordó en ese momento. Cero, si estás fuera del área, no estoy seguro de que puedas atrapar su tiro. Exclamación de cierre en. Ellos, al escuchar sus nombres, Wakabayashi también recordó los días en China y dijo que no los había visto en mucho tiempo. Además, también conocía la situación de Musashi Junior High. A excepción de Misugi, no había muy buenos jugadores y el propio Misugi no estaba en buenas condiciones físicas. No esperaba que después de que esta persona se uniera, pudiera ganar a Nanje. No los he visto en mucho tiempo, y no sé en qué nivel están ahora, así que no puedo estar seguro. Wakabayashi y los dos no se han visto en mucho tiempo, y ahora no conozco su fuerza, naturalmente no sacaré conclusiones precipitadas. De hecho, hace algún tiempo todavía tenía confianza, pero después de participar en el campo de entrenamiento del equipo representativo, la fuerza de Schneider parece haberse vuelto más fuerte. 35 Wakabayashi se miró las manos inconscientemente. Las marcas de quemaduras negras todavía son visibles. Nada. El atacante conocido como el joven emperador del país de, Karl-Heinz Schneider, es más poderoso de lo que imaginaba. También comencé a sentir un poco de curiosidad por el jugador que mencionaste. 35 Al escuchar lo que dijo Katahiri, Wakabayashi también estaba lleno de curiosidad y anticipación. Señor. ¿Katahiri está diciendo que también participará en este campeonato mundial juvenil? Wakabayashi sintió un poco de curiosidad después de escuchar el sonido. Recuerdo haber escuchado al señor Shang mencionar que después de unirse a Musashi, Musashi derrotó exitosamente a Nanje, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Katahiri, Wakabayashi inmediatamente se interesó. Debes saber que no hay mucha gente como Schneider. Antes de que Katahiri Sosama lo mencionara, Kamitatsu también lo mencionó, pero no pensó mucho en eso en ese momento, después de todo, no estaba en el país y no podía estar seguro, pero ahora la única frase que recuerdo. Lo máximo es que Kamitatsu le dijo. Katahiri sacudió levemente la cabeza y al mismo tiempo estaba muy preocupado por Schneider. Al escuchar las palabras de Katahiri, Wakabayashi asintió sin comprometerse. No parece un jugador que sea bueno en fuerza, pero tiene mucha fuerza, y también es un jugador de ataque, y el mismo tiro que quemará el balón. Tengo muchas ganas de que llegue su duelo. Aunque esto hará que otros países lo menosprecien hasta cierto punto, después de todo, no somos un país con un fútbol desarrollado y todo lo que hacemos es para el campeonato. Katahiri Masayoshi le contó a Wakabayashi sobre la ayuda exterior, y Wakabayashi. Escuche las palabras levemente. Asiente para mostrar comprensión. Sí. Yohuran Kun es realmente poderoso, por eso espero con ansias su batalla con Schneider. Señor Katahiri, ¿qué le pasa? Interrogación de cierre. Al ver a Schneider irse, Wakabayashi también tomó una decisión, se volvió para mirar a Masayoshi Katahiri y no pudo evitar preguntar cuando vio su mirada seria. Aunque Schneider tiene solo un 50% de probabilidad, el 50% de probabilidad es demasiado para un tirador. Obviamente, esta es una fortaleza de clase mundial. ¿Eh? El señor Katahiri dijo Interrogación de cierre, Interrogación de cierre, Sí, debido a las reglas temporales del campeonato mundial juvenil, cada equipo puede invitar a dos jugadores extranjeros. Pero según la evaluación de Katsuo Mikami, la potencia del tiro es aún mayor que la de los tigres. Si es el disparo de Liyo Uran, podrá anotar en las manos de Wakabayashi. Katahiri es muy curiosa. Tsubasa y Jinata hicieron que Katahiri se sintiera inseguro, pero otra figura apareció en su mente inconscientemente, una figura comparable a Tsubasa y Jinata en sus ojos, esta persona era Liyo Uran. Él es del reino Ian, pero actualmente vive en nuestro país. Antes del inicio de la liga de novatos, se unió al equipo Musashi Kunichu y participaron juntos en la liga de novatos. Le había contado a Shang Chen Fu sobre este asunto. Los dos practicaban a menudo. Cuando veía a Shang Chen Fu, también hablaba de asuntos domésticos. Cuando lo escuchó por primera vez, también se sorprendió de que Shiaoyu hubiera perdido. Masayoshi Katahiri pensó en Liyo Uran, los dos son realmente así, su poder de disparo es sorprendentemente fuerte y ambos tienen una temperatura alta que es difícil de resistir. Ambos son huelguistas. Puedo entender, entre otras cosas, que los equipos europeos en los que estoy ya sean lo suficientemente fuertes. En comparación con ellos, nuestro fútbol nacional todavía necesita mejorar. Es lo correcto. 99 lo olvidé, aún no lo conoces, su nombre es Liyo Uran y también es un jugador de ataque. Sí. Estoy pensando, si Tsubasa es igual que Inata y Snyder en este momento, podrán anotarte puntos exclamación de cierre. Capítulo 280 Entrenamiento especial. Señor. Katahiri, te dejaré negociar con el equipo. 99 Quiero participar en el equipo nacional y debo hacer del país insular un campeón mundial. La repentina aparición de Schneider y su curiosidad por Liyo Uran, que estaba en boca de Masayoshi Katahiri, hicieron que Genzo Bacabayashi estuviera más decidido a participar en la selección nacional. Pero ahora todavía es necesario dejar que Katahiri Sohseg negocie con el equipo primero, porque después de todo, es miembro del equipo juvenil de Hamburgo. Está bien, no te preocupes. Estoy aquí para esto. Katahiri Monsaka sintió inmediatamente después de escuchar el sonido. En cuanto a si podrá convencer al club o no, Katahiri Monsaka está bastante seguro. En primer lugar, el país de no podrá utilizarlo. En segundo lugar, Hamburgo acaba de ganar el campeonato de Europa Juvenil. Durante la recuperación. Participar en el campeonato mundial juvenil puede aumentar la popularidad de Wakabayashi, en segundo lugar, puede perfeccionar la fuerza de Wakabayashi durante esta temporada baja, por lo que cree que el club no tiene motivos para negarse. Es necesario ir al lugar para ocuparse de los asuntos del equipo, porque el equipo siguiente tendrá un juego largo allí y hay que resolver muchas cosas, como la plantilla. Después de eso, Katahiri Monsaka se quedó, y luego de una serie de negociaciones con los funcionarios de alto nivel del club de Hamburgo, finalmente negociaron y decidieron al tercer día que Wakabayashi participaría en el equipo del país insular en calidad de préstamo para participar en este mundial y junior. Campeonato. Al ver la señal de Shang Chenzu, todos partieron bajo la guía del personal y subieron directamente a pie. La vida también tiene instalaciones en la montaña, pero principalmente ven que Shang Chenzu todavía usa el entorno natural para entrenar a los jugadores. Él mismo es un jugador adaptable, una persona amable y dispuesta a cooperar con los demás. Mientras no se quede atrás en los últimos tres años, el juego no será un problema. Wakabayashi está bien, después de todo, es portero, por lo que no necesita cooperar demasiado con sus compañeros de equipo, pero Taro Misaki es mediocampista, lo que preocupará más a la gente, pero Katahiri, Soma y Mikami también creen que Taro Misaki puede adaptarse rápidamente. Al ver a Shang Chenzu parado frente a la multitud para hacer señales, después de escuchar el sonido, todos respondieron y luego entraron a la villa con su equipaje. El lado de la villa es un río, el río se extiende hacia arriba, es una cascada serpenteante, el ambiente es mejor que la montaña. Una vez resuelto el asunto, Katahiri Munemasa no se detuvo y se apresuró a cruzar medio mundo hasta el país M que estaba a punto de competir. ¡Guau! Al mirar el nuevo entorno en 1-6, los miembros del equipo no pudieron evitar exclamar. Después de subir al avión al país M, Katahiri Monsaka ya se había puesto en contacto y se reunió con Kame Tatsuo para explicarle la situación. Se ha confirmado que Wakabayashi y Taro Misaki participarán en la competencia, pero debido a su ubicación, es posible que no puedan realizar entrenamiento grupal. Después de llegar al país M, nos reuniremos nuevamente. Todos se reunieron aquí y prepararon su equipaje. Por supuesto, no querían abandonar el campo de entrenamiento. Solo ha pasado un mes. Pasaron un mes entrenando en la villa, y la mayoría tenía algo que ver con el manejo del balón. Cero pronto, todos subieron a la lalera de la montaña y, cerca de un acantilado, había una enorme villa de malera. Los acantilados que rodean la villa están rodeados de rejas y hay un gran espacio abierto en la parte trasera. También hay campos de golf, pero solo hay uno, y no hay forma de tener varios campos de golf como el que está debajo de la villa. Sin mencionar ser miembro del equipo, incluso después de ver a Chen Fuasi, no mostró ningún signo de fatiga. Se pudo ver que a pesar de que era bastante mayor y llevaba muchos años retirado del fútbol, su control físico seguía vigente. Katahiri también estaba muy feliz después de escuchar la noticia, e inmediatamente se la contó a Wakabayashi. País de la isla está bien, vámonos entonces. Todos, están todos aquí. En este momento, también vino Shang Chen Fu. No es para hacer nada parecido a una sorpresa, puedo confiar en ellos, pero no quiero que aflojen sabiendo que Wakabayashi y Taro Misaki se van a unir. Aunque el exterior es de malera, el interior de la villa está muy bien decorado al estilo vacacional. La villa también está llena de todo. Todos asignan rápidamente la habitación. El entorno no es mejor que la montaña, solo para ahorrar espacio. Después de eso, salieron a reunirse. Naturalmente, Wakabayashi está muy feliz de escuchar la noticia. No solo puede participar en el campeonato mundial juvenil, sino que también puede encontrarse con sus amigos que no lo han visto en mucho tiempo y, al mismo tiempo, puede ver a algunos jugadores de clase mundial competir con ellos. Sí. Pero la condición física que se ha ido desarrollando a lo largo de los años no se puede recuperar en un simple mes. Ahora solo espero que en dos meses, el cuerpo izquierdo de Inata pueda estar un poco más cerca del derecho, lo que debería ser suficiente por el momento en el campeonato mundial juvenil. Todos siguieron al personal por el camino de la montaña. La carretera de montaña cercana se mantuvo muy primitiva, solo se podía ver la carretera y no había mucho desarrollo. El camino todavía era relativamente difícil de recorrer, pero para todos en el equipo no fue nada. ¿Está bien? ¿Estás todo empacado? Asegúrate de no haber perdido ningún equipaje exclamación de cierre, pero vea a Shanchenfu que no es suficiente perfeccionar sus habilidades con el balón. A continuación, todos ingresarán a la montaña detrás de la vida para realizar un entrenamiento especial de 20 días y luego regresarán al campo de entrenamiento para la consolidación técnica en los últimos 10 días. Sin embargo, al ver que Tatsuoka Mami y Katahiri Somako también llegaron a un entendimiento tácito, no les contaron a otros sobre Taro Misaki y Wakabayashi de inmediato. De esta forma, el equipo ha llegado a su estado más completo. Si exclamación de cierre no lo sé, el equipo representativo que ha unido a dos compañeros todavía está en pleno apogeo y ha pasado un mes desde que todos llegaron al campo de entrenamiento. Ha pasado la mitad del tiempo y la fuerza y la comprensión tácita de todos han mejorado significativamente. Durante este tiempo, a menudo hay competencias dentro del equipo y la distribución del personal es muy buena, el ganador es mitad y mitad y todos en el juego de entrenamiento del equipo no son demasiado serios. Todos, estaremos aquí para un entrenamiento especial de 20 días. Las habitaciones de la vida están listas. Todos encontrarán sus propias habitaciones de acuerdo con la asignación de dormitorios al pie de la montaña y arreglarán las cosas lo antes posible. 35 Vale la pena mencionar que después de un mes de entrenamiento adicional, la condición física de Inata ha mejorado mucho y Liyouran obviamente sintió muchas dificultades cuando luchó contra él. Está bien. Todos estaban parados en el estadio y todos llevaban su propio equipaje. Atsushi Misugi se paró frente a todos para confirmar con todos. De hecho, será un poco preocupante, después de todo, si no entrenas con otras personas, te preocupará que sea difícil integrarte en el equipo. Capítulo 281 Autosuficiencia Era mediodía cuando subimos a la montaña, empacamos las cosas y nos reunimos nuevamente. Después de que todos se reunieron, ya era la hora del almuerzo. El personal de mantenimiento ya había preparado el almuerzo y todos disfrutaron de un suntuoso almuerzo en la vida en la montaña. Después del almuerzo, después de descansar un rato para esperar la digestión, vio a Kamitatsu y les indicó a todos que se reunieran. Pronto, todos los miembros del equipo se reunieron frente a la vida bajo el liderazgo de Tsubasa o Zora. Todos, este almuerzo es la última comida que les preparará el campo de entrenamiento en los próximos 20 días de entrenamiento. La próxima vez, tendrás que completar tareas específicas y confiar en tu autosuficiencia para obtener alimentos. Si no puedes hacerlo, solo te quedará morir de hambre. Dijo con expresión seria. Que 30 después de escuchar las palabras de Shang Chen Zhu, muchas personas mostraron expresiones de sorpresa. La autosuficiencia es relativamente desconocida para muchos jugadores. Después de todo, todo el mundo es todavía un niño y todavía está en casa con sus familias. Si hay personas que no se sienten extrañas, probablemente sea Minata y Wakashima Zouken. La próxima vez, la gente de la vida no le brindará ninguna ayuda. Todo depende de ti. Si no quieres pasar hambre, debes aprovechar lo aprendido. Se puede ver que Shang Chen Fu se toma muy en serio este asunto y no está bromeando. Las expresiones de los miembros del equipo parecen desconocer la gravedad del asunto. Es como sobrevivir en la naturaleza. Siempre es fácil ver a otros en la televisión cuando no los has tocado tú mismo, pero después de haberlos tocado de verdad, sabrás lo difícil que es. Está bien, la siguiente tarea para ti hoy es resolver la cena tú solo. Antes de las 7 de la tarde, recogerás los ingredientes y cocinarás tú solo por la noche, ¿entiendes? Al ver la hora, ya es más de la 1 del mediodía y todavía faltan unas 6 horas para las 7 en punto. Este es solo el primer día. Recojo los ingredientes y yo solo. Muchos jugadores, como Ryo Isizaki, Ahime Taki, Sorimachi Kazuki y otros, parecían relativamente fáciles. Pero a los ojos de Liyouran, Shiaoyi, Matsuyama, Misugi y otros, es más difícil. Primero que nada, no sé si hay tanta comida por aquí. En segundo lugar, hay demasiadas personas en todo el equipo, más de 20 personas, y lo más importante, más de 20 personas tienen mucho apetito, definitivamente no es tan fácil recolectar ingredientes que todos puedan comer. Entendido. Aunque sabía que sería difícil, el entrenador ya había dado instrucciones, así que todos respondieron al unísono. Vamos. Después de terminar la tarea, vio a Shang Chen Fu y se fue. Hablar de ser autosuficiente suena simple, pero después de ver a Shang Chen Fu irse, la mayoría de la gente se siente abrumada y no sabe qué hacer. ¿Realmente se ha ido? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Así es. Dices que quieres encontrarlo tú mismo, pero ¿dónde lo vas a encontrar? 35. Mucha gente no sabe qué hacer. Como capitán, Tsubasa o Zora, naturalmente, se ha convertido en la columna vertebral de todos en este momento. Después de escuchar las palabras de los miembros del equipo, empezó a pensar. No se preocupen todos, debería haber bosques por aquí, tal vez puedan encontrar algunas frutas silvestres. Exclamación de cierre. Y a Oji lo pensó y luego les dijo a todos. Qué broma, todavía tenemos que entrenar. ¿Cómo es suficiente comer frutas silvestres? Interrogación de cierre. De todas las personas, no hay duda de que Hirojito tiene el mayor apetito. Una persona puede comer la comida normal de cinco o seis personas. El equipo está lleno de amantes de la gastronomía. Incluso si no es comestible, la cantidad de comida es dos o tres más que la de los adultos comunes y, de hecho, es imposible comer frutas silvestres solas. Hay un río allí, puedes intentar pescar o pescar. No puedo pensar en una comida abundante hoy, veamos si puedo pescar y encontrar algunas frutas silvestres. Al escuchar el sonido del agua corriendo, Liyouran señaló el río al costado de la villa y dicho. Sí. Si puedes pescar, no debería haber ningún problema. Tsubasa Ozora asintió con la cabeza. Eso es todo. ¿Qué tal si todos actúan en grupos? Sugirió también en Matsuyama Ikaru. No hay problema. Shiaoyi no rechazó la propuesta de Sonksan, sin incluir a Shansan, y finalmente se dividió en tres grupos. Tsubasa Ozora llegó a Ahime Taki, Nisei Tetsubin, Shingo Takasugi, Ryoishizaki, Mamoru Izaba y Yuzo Morisaki a formar el equipo Nange, responsable de buscar frutos silvestres en el bosque. Liyouran, junto con los hermanos Tachibana, Aoi Shinwo, Nita Shun, Anjibura y Ayatamakoto, están a cargo de pescar. Dirigido por Ryuga, llegó a Sutuoku para cazar otros animales que pudieran usarse como alimento. Entonces vamos primero exclamación de cierre, Tsubasa Ozora y Nata partieron uno tras otro, y todos necesitan entrar al bosque, y Liyouran y otros están relativamente cerca del río, por lo que 013 permaneció en su lugar. Después de que todos se fueron, Ayatamakoto fue la primera en hablar. ¿Qué hacemos ahora? Se dice que queremos pescar, pero ¿cómo lo hacemos? Todos, averigüemos si hay herramientas de pesca en la villa. Liyouran sonrió después de escuchar esto, luego miró hacia la villa detrás y dijo. Está bien. La propuesta de Liyouran fue muy razonable y no todos la refutaron mucho. Sería mejor tener herramientas para pescar. Luego de responder, se dividieron y registraron la villa, pero parece que este lugar ha sido preparado con anticipación y no queda ninguna herramienta de pesca para todos, es decir, si quieres pescar, tienes que buscar un fier. Maldita sea, ni siquiera tengo herramientas, tengo que agarrarlo con mis manos desnudas interrogación de cierre interrogación de cierre dijo Kazuotachibana un poco incómodo. Si no tienes herramientas, esa es la única manera. Masao Tachibana estaba indefenso cuando escuchó la queja de su hermano menor. Si no tuviera herramientas, ¿no tendría que agarrarlo con sus propias manos? Vamos primero. Piensa en un camino a lo largo del camino, usa ramas para hacer algunos arpones o algo así. No hay manera de hacerlo sin herramientas, y ahora en la naturaleza, solo puedes adaptarte en consecuencia. Esa es la única manera. 35 Al escuchar las palabras de Liyouran, todos asintieron y luego el grupo se despidió de Sansan y se fue, mientras Sansan se quedó en la vida para servir como logística. Capítulo 282 Pelea Todos caminaron por el tramo superior del río y, en unos 10 minutos, llegaron al fondo de la cascada, el agua caía y había un rugido continuo en sus oídos. ¡Ey! Realmente hay peces! Gritó Cazuotachibana. Este lugar fue desarrollado por la vida de Liyouran al pie de la montaña y parece estar bien mantenido. El flujo de agua es relativamente claro. Justo en la orilla todavía se pueden ver peces en el agua. El agua fluyó desde la cascada y los peces también bajaron de la cascada. Cuando llegaron al fondo de la cascada, el flujo de agua se volvió más estable y no muy turbulento. Después de que todos escucharon el sonido, todos llegaron al río. Cuando vieron el pez, todos como si vieran esperanza. Es genial, no tienes que pasar hambre por la noche. Al ver esto, Shin Tian se frotó las manos con entusiasmo y luego comenzó a quitarse los zapatos para prepararse para entrar al agua. El río no era muy profundo, el flujo de agua era cristalino y el fondo del agua estaba cubierto de piedras similares a lijarros, que parecían llegar solo hasta las rodillas. El resto, como Anji Urabe, Tachibana Brothers y Makoto Ayada, también se quitaron los zapatos. Solo Liyo Uran no entró al agua de inmediato, sino que miró la situación a su alrededor. Aoi Shin uvió que Liyo Uran no se movió ni lo siguió. Las cinco personas tomaron la iniciativa en el agua, aunque el clima no era frío, el agua de la montaña todavía estaba un poco fría, especialmente el agua que quedaba desde la cima del Fuji, que está cubierta de nieve todo el año, y un el derretimiento de la nieve y el hielo de la montaña dejó mucha agua potable. La temperatura es relativamente baja. Oye exclamación de cierre, exclamación de cierre, las pocas personas que entraron al agua no pudieron evitar respirar, pero en este tipo de clima, fue relativamente refrescante. Sería mejor si hubiera herramientas. Liyo Uran estaba haciendo un alpón, Kui Shin uvi inmediatamente subió a ayudar y los demás continuaron intentándolo. Antes de que te dieras cuenta, pasaron 40 minutos. Liyo Uran hizo un alpón para siete personas. Todos están simplemente afilados con ramas. Después de reír, otras personas también empezaron a intentarlo, pero era demasiado difícil pescar con las manos desnudas después de continuos intentos. Este río no es como un estanque o un arroyo, no hay maleza. En río abierto, los sentidos de los peces son muy agudos. Además, las ondulaciones del flujo de agua afectan la vista, y por la tarde, durante el día, el pez se encuentra en el momento de mayor energía. Lo intenté de nuevo varias veces, pero no fue mucho mejor con el alpón. Te tengo miedo interrogación de cierre interrogación de cierre mitashun tampoco estaba acostumbrada. Al escuchar a Makoto hallada decir eso, él también se enojó, y los dos inmediatamente caminaron uno hacia el otro en tensión. Ante tal situación, las emociones inevitablemente serán más excitadas, y el tono de Ayatamakoto sonaba obviamente enojado. Espera un momento exclamación de cierre exclamación de cierre tenía prisa por falta de herramientas, así que tuve que hacerlo primero. Una vez hecho esto, Li Youran y Kui Shin Woo también se quitaron los zapatos, se metieron en el agua y distribuyeron los arpones a los demás. Kui Shin Woo, quien originalmente se sintió atraído por la pelea y planeaba ir a persuadirlo, se emocionó tanto cuando vio a Li Youran apuñalar al pescado que incluso se olvidó de la pelea allí y comenzó a buscar la fábrica de pescado por su cuenta. Maldita sea, se escapó de nuevo exclamación de cierre exclamación de cierre Nita Shun tenía la misma edad que Li Youran y Aoi Shin Woo, pero su temperamento era mucho más ansioso que el de ellos dos. Lo intentó de nuevo y fracasó, y empezó a estar un poco ansioso. Ja, 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 ja exclamación de cierre exclamación de cierre Youran Kun, tú también estás aquí para ayudar, no te limites a mirar desde arriba exclamación de cierre Kazuotachibana no pudo evitar decir de ver a Li Youran todavía en la orilla. Jeje. No parece tan fácil punto exclamación de cierre Sin embargo, incluso si hay un arpón no es tan fácil. Se necesita tiempo para encontrar el pez primero. Después de encontrar el pez, este tipo de arpón cortado de ramas no es tan fácil de usar. Guau. Todos no se dieron cuenta al principio y, antes de darse cuenta, todo el equipo formó una relación competitiva y realizó tareas por separado. Me temo que de los tres equipos ninguno quería perder contra los otros dos. Ey. Cálmense los dos. Como se esperaba de ti, Rancun. Es asombroso. Bien. Yo también haré lo mejor que pueda, ¿dónde hay peces? Pececito, allí voy. Li Youran pensó por un momento, luego caminó hacia el bosque junto al río, rompió las ramas y enredaderas del árbol y sacó un cuchillo pequeño. Todos vieron los movimientos de Li Youran y supieron lo que Li Youran iba a hacer. Después de acostumbrarse, Nita Shun inmediatamente buscó con entusiasmo la ubicación del pez y pronto encontró uno. Corrió e intentó atraparlo con ambas manos. Toda la persona corrió, salpicando agua, y su ropa y su rostro quedaron manchados de bebida. Shui, cuando se levantó, miró a los demás a su alrededor y sonrió torpemente. Todos no pudieron evitar reírse cuando vieron la aparición de Shin Tian Shun. Li Youran en la orilla no pudo evitar fruncir el ceño. La velocidad de reacción de Shin Tian Shun ya era muy rápida, pero aún no era tan rápida como la de dos peces salvajes y también era difícil moverse en el agua. Limitado. Los dos estaban un poco más cerca, así que cuando Shin Tian Shun no atrapó el pez en ese momento, la ola de agua ahuyentó al pez de Makoto hallada junto a él. Han pasado casi dos horas y todavía no se ha encontrado nada. Además, Makoto, Ayada y Shin Tian Shun son personas bastante impacientes. No puedo atraparlos a todos, ¿verdad? Eso sería muy vergonzoso. Dijo Ayada a Makoto al mismo tiempo. Todos quedaron atónitos cuando vieron esta escena, pero después de que Quixin Wu quedó atónito, abrió la boca sorprendido. Pero como capitán de Otomo, su personaje aún se puede controlar un poco y también sostuvo a Shun Shintian. Obviamente los dos no están como la última vez que hicieron una barbacoa. Esta vez están realmente enojados, bueno, si realmente pelean. Si el entrenador sabe que las consecuencias son muy graves. En ese momento, sonó un chapoteo de agua y las personas que peleaban se sintieron atraídas. Todos miraron a Liyo Uran, de pie junto a la orilla del río, y sacaron del agua el arpón que tenía en la mano. Uno todavía estaba vivo. El cuerpo transparente del pez grande ha sido penetrado y sigue revoloteando. ¿Qué dijiste? ¿Quieres pelear? 35K. No lo hice a propósito, ¿me culpas por no pescar tú mismo el pez? Huawei. Nita, puedes tener cuidado, mis peces están asustados por ti. En ese momento, Makoto Ayata gritó molesto. Olvídate de Nita, no te molestes con él. 33 Los hermanos Tachibana y Anji Urabe detuvieron a los dos respectivamente. Los hermanos Tachibana no querían que Makoto Ayata se equivocara, y Anji Urabe estaba más preocupado por el repentino ataque de Makoto Ayata a Nita Shun. Preciso. Maldita sea, es incluso más difícil de lo que imaginaba. Los hermanos Tachibana también lo intentaron y fallaron, lo que de hecho fue un poco difícil. Lidio Urabe sacó el pez del arpón y lo arrojó a la orilla, luego miró a las pocas personas que estaban allí que estaban atónitas. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 283 El aura de Lidio Uran Les dije, chicos, tienen la fuerza para luchar, ¿por qué no la usan para hacer cosas? Dijo Lidio Uran a la ligera, mirando a varias personas. Dani. No te sientas como el capitán si atrapas uno, solo eres una ayuda extranjera. Aada al escuchar esto, incluso los hermanos Tachibana que habían detenido a Makoto Ayada sintieron que lo que dijo Makoto Ayada fue imprudente y lo llamaron con severidad. Al escuchar a Lidio Uran decir que es débil, no solo Ayata Makoto, sino también los demás guardaron silencio. Por lo que dijo 013 Lidio Uran, aunque significó desprecio por ellos, fue así. Otros también fruncen el ceño, obviamente no satisfechos con los resultados de hoy, y esto es cierto, además de buscar peces y agacharse durante mucho tiempo, los ojos siempre están mirando al agua, el sol brilla en la superficie del agua formando reflejos. Ojos cansados. Originalmente, en el corazón de Kuaishin Wu, la posición de Tsubasa Ozora no podía ser reemplazada, pero poco a poco, en el corazón de Kuaishin Wu, la adoración de Lidio Uran ha alcanzado gradualmente la altura de Tsubasa Ozora. Las herramientas son limitadas, solo podemos hacer esto primero, se hace tarde, prepárate para regresar y reunirte. Es solo que las palabras ya han sido dichas, y aunque lo lamento en mi corazón, no puedo decir las palabras de disculpa por un tiempo. Kuaishin Wu no dijo mucho que siempre ha estado encabezado por Lidio Uran, pero después de escuchar las palabras de Lidio Uran, estuvo de acuerdo con él y miró a los demás inconscientemente. Kuaishin Wu vio esta escena y estaba lleno de admiración por Lidio Uran en su corazón. Obviamente no era el capitán, pero unas pocas palabras hicieron que los compañeros que estaban discutiendo se calmaran de inmediato. Makoto Ayata tiene razón al decir que él no es el capitán, es solo un ayudante exterior y que no debe hacer cosas como promover la armonía del equipo. El tiempo pasó minuto a minuto, el cielo se estaba haciendo tarde y el tiempo de la tarea se estaba acabando, y algunas personas también ganaron algo, hicieron lo mejor que pudieron y al final solo capturaron nueve peces. No pensé en darte órdenes. Quieres perder el tiempo. Está bien tener hambre, pero no mates de hambre a los demás. Otros también están tratando de encontrarte comida. Si no come lo suficiente, continúe mientras su conciencia esté en lo cierto. Buidoso. Noventa y nueve La clave es que esto todavía no es suficiente. Masa Okachibana frunció el ceño y miró a la orilla, incluso si estaba así, todavía no pescaba suficientes peces. Ayata Makoto también se dio cuenta de que lo que dijo fue demasiado. Como ayuda exterior, la gente está aquí para ayudar al equipo a ganar. Si realmente ganan el campeonato, la gloria será suya, pero no tiene nada que ver con él y la gente todavía está dispuesta a unirse. El equipo ayudó, si lo dijo. Shintian y Ayata todavía tienen una brecha en sus corazones y ahora solo hacen una tregua temporalmente porque no quieren matar de hambre a otros por su culpa, pero esto no tiene nada que ver con Li Youran y eso es todo lo que puede hacer. Si creo que soy fuerte, no tengo que jugar el campeonato mundial juvenil, pero solo sé lo que debo hacer ahora. 35 es bueno. La cantidad no es pequeña, parece que su cosecha es buena, algunos se han visto y algunos frutos no se han visto, pero definitivamente son comestibles. Aunque Shintian Shun también estaba enojado, todavía escuchó las palabras de Li Youran. Después de ser arrastrado por Anji Urabe, Asintio inmediatamente siguió a Anji Urabe para encontrar una posición más alejada. El apetito de todos es tan grande. Para garantizar que todos puedan complementar suficientes nutrientes, se requiere al menos uno por persona. En cuanto al apetito de todos, una persona y un pescado no son suficientes para comer, y mucho menos nueve pescados. Si no haces ruido, simplemente trabaja. Ábrelo un poco y será más fácil encontrarlo en las rocas junto al río. Exclamación de cierre pero se sentía mucho más cómodo cuando estaba con Li Youran, porque los dos tenían experiencia en enseñar movimientos mutuamente, por lo que Li Youran y él eran más amigos que Tsubasa o Zora. Más tarde, el ambiente era un poco deprimente. Obviamente, la pelea de ahora tuvo un impacto. Aunque ya no era una pelea, fue sólo porque Li Youran mencionó a otras personas. Incluso Yukua y Shinwoo ahora sólo adora a Tsubasa o Zora, y es más cauteloso cuando se comunica con Tsubasa o Zora. Puede parecer mucho, pero hay peces grandes y pequeños, y nueve peces es mucho para una persona, pero no mucho para veintidós personas. En cuanto a las palabras de Li Youran, ninguno de ellos cuestionó más. Bajaron a tierra uno tras otro, trajeron alpones y al mismo tiempo ensartaron todos los peces con enredaderas de árboles. Durante toda la tarde, los pies de varias personas estuvieron arrugados. Los hermanos Tachibana se miraron e ignoraron a Makoto Ayada. Tal como dijo Li Youran, si quieres pelear con él, sigue discutiendo. Los dos hermanos mataron de hambre a otros, y a Jiburabe también tiró de él cuando lo vio. Nuevo Tianxun. Pu, ¿cómo puedo pescar peces más cansados que entrenando exclamación de cierre? Al ver que el cielo se estaba oscureciendo, Kazuotachibana no pensó que estaba sucio, se sentó directamente junto al río, sus pies todavía estaban empapados en el agua, y sostuvo el río con sus manos y se quejó del camino. Li Youran ignoró a Makoto Ayada, él es el alma de un adulto y Makoto Ayada es solo un niño. Sería realmente repugnante preocuparse por un niño, y continuó buscando peces mientras respondía. Cuando Li Youran y los demás regresaron, las luces frente a la villa estaban encendidas y descubrieron que alguien había regresado. Tsubasa Ozora y los demás fueron los primeros en regresar. Había algunas frutas en la larga mesa de madera fuera de la villa, que parecían ser de varios colores. Ante la multitud silenciosa, Li Youran respondió con calma mientras buscaba pescado. Después de hablar, al ver que no había peces en el lugar frente a él, cambió de posición para buscar otro lugar y todos se quedaron allí mirando a Li Youran, quien continúa trabajando. Tienes razón, solo soy ayuda exterior, pero ¿por qué no te preguntas por qué necesitas ayuda exterior? Si fueras lo suficientemente fuerte, no me necesitarías. Ayada Makoto miró en dirección a Li Youran y vaciló, pero al final no dijo nada, tomó el hartón y continuó trabajando. Pero en realidad ya es demasiado tarde para pescar suficientes peces, y hoy en día nueve peces ya es el límite. Li Youran vio que el estado mental de todos había llegado al límite. De hecho, era mejor pescar de noche. Los peces tenían una visión limitada por la noche, pero sin luces ni fuego, no podían ver, y era hora de recolectar. Capítulo 284 Con buenas intenciones. Yo. Es una buena cosecha. Cuando 99 vio a Li Youran y otros regresar, Ryo y Shizaki vio a algunas personas traer de regreso el pescado, y el número parecía ser bastante grande, por lo que estaba muy feliz. Es solo que no se ha dado cuenta de que aunque parezcan muchos, si son tantos, en realidad no es suficiente para comer. Estoy agotado, no puedo más, hay agua. Cuando los hermanos Tachibana vieron esto, también dieron un paso adelante, algunos se sentaron en el suelo, otros se sentaron en las largas sillas de madera junto a la mesa de madera, Misugi, Junio y Tsubasa o Zora también sacaron algunas botellas de agua, todavía hay agua disponible aquí. Yuga y los demás aún no han regresado. Después de beber el agua, sus quejas se recuperaron un poco, y Li Youran miró a Tsubasa o Zora y preguntó al mismo tiempo. Sí, ¿eh? Estoy de vuelta exclamación de cierre. Sansugi solo quería responder cuando escuchó voces provenientes del bosque y varias figuras salieron. Imata y Matsuyama también lideraron al equipo. Sorimachi Kazuki y Sano Mitsuru llevaban cada uno un faizan en la mano. No parecían muy grandes. De hecho, aunque los animales salvajes son más feroces y activos, no son más gordos que los animales domésticos. Porque han estado realizando actividades en la naturaleza. Obviamente, capturar presas es más difícil que encontrar frutas y pescar, porque este no es un bosque virgen, e incluso en la naturaleza, es difícil capturar animales salvajes sin herramientas y hay menos animales. La cosecha es muy pequeña. Después de que todos se reunieron, conversaron unas palabras y luego pusieron todas las cosas que encontraron sobre la mesa. Antes de comer, se veían bastante espectaculares juntos. En ese momento, después de un día ajetreado, todos ya tenían hambre. Godrito. Después de que todos regresaron, Sansugi Junio también llamó a Kazami Chenzhu. Después de ver la llegada de Shang Chenzhu, miró las cosas sobre la mesa. En un día la cosecha fue bastante buena. Todos están bien, sigan así. La tarea de hoy aún no ha terminado, la próxima vez tendrás que manipular y cocinar tu propia comida. Ahora los ingredientes están disponibles, pero la siguiente tarea aún no ha terminado. Quizás los ingredientes ya sean muy difíciles, pero si quieres cocinarlos tú mismo, no es más fácil que conseguirlos. La mayoría de la gente aquí no sabe cocinar. Por supuesto, eso no significa que no todos puedan cocinar, pero no mucha gente sabe cocinar. Entre las 22 personas, solo 3 o 4 saben cocinar. Ah, ¿quieres hacerlo tú mismo? Al escuchar esto, los rostros de Ryo Isizaki y los demás colapsaron de repente. Pensaron que podrían comer cuando regresaran. Así es, no solo tienes que hacerlo tú mismo, los electrodomésticos de la cocina de la villa no se pueden usar en absoluto, tienes que hacer tu propio fuego. Al ver a Shang Chenzhu a sentir con expresión seria, y aún aumentando la dificultad, no se pueden usar todos los electrodomésticos, es decir, no pueden usar la cocina de la villa, tienen que construir sus propias estufas y hacer sus propios fuegos. Exclamación de cierre, al escuchar esto, todos no pudieron evitar abrir mucho los ojos, lo que hizo imposible que la gente viviera. Pero, pero entrenador, esto no tiene nada que ver con el fútbol, ¿verdad? Interrogación de cierre, y Rotsuto, que había estado ocupado durante un día y ya tenía hambre, no pudo evitar preguntar, estaban aquí para jugar al fútbol. ¿Cómo se siente estar aquí para jugar a la vida salvaje? No es algo que no tenga nada que ver con eso. Pero Shang Chenzhu miró a la multitud con ojos serios y replicó, y al mismo tiempo preguntó con severidad. ¿Cuál es el objetivo final de tu fútbol? Interrogación de cierre, por supuesto que es posible ingresar al ámbito profesional. Al escuchar esto, alguien respondió sin dudarlo. Así es, todo el mundo empieza a jugar al fútbol porque le gusta, y el objetivo de jugar al fútbol es poder ir al ámbito profesional y competir con más maestros. Sí, cada uno de ustedes aspira al ámbito profesional, sin embargo, cuando se conviertan en atletas profesionales, algunos de ustedes pueden dejar su ciudad natal e ir a otros países. Aunque haya compañeros allí, también habrá clubes que te ayuden, pero siempre estás solo en un país extranjero, tienes que aprender a ser independiente. Ganar o no este campeonato mundial juvenil es solo un proceso para ti, pero si puedes brillar en el escenario mundial en el futuro es tu objetivo final. Si ni siquiera puedes adaptarte a este entorno, no podrás adaptarte al cruel ámbito profesional. Ver a Chenfu en este momento es muy estricto y, después de superar ese entorno, incluso si en el futuro estarán solos en un país extranjero, podrán superar cualquier dificultad que enfrenten. Al escuchar las palabras de Kamikatsu, originalmente había muchas personas que tenían uno como Tsutoyo, pero ahora se quedaron sin palabras. Se hace tarde, apúrate exclamación de cierre, mirando la hora, ya eran cerca de las ocho en punto. Si no te das prisa, realmente no necesitas comer. Sí. Todos ya no cuestionaron, y pronto comenzaron a actuar, división de trabajo y cooperación, algunas personas comenzaron a limpiar los ingredientes, algunas ollas y sartenes preparadas, aunque los electrodomésticos no se podían usar, pero las ollas y sartenes aún se podían usar. Cero. Entre todos ellos, Tsubasa Ozora, Hinata, Liyouran, Misugi Junio y Matsuyama y Karu saben cocinar, mientras que otros básicamente no, algunos solo cocinan fideos instantáneos, pero hay cinco que saben cocinar. No hay necesidad de preocuparse. Ahora hay dos problemas para todos. Uno es el problema de la vida. No se pueden utilizar aparatos eléctricos. Al mismo tiempo, también muestra que no se pueden utilizar encendedores, es decir, se debe utilizar el método más primitivo. Otro problema es que los dos faizanes capturados están vivos. Los llamados dependen de sí mismos para todo, es decir, tienen que masacrarse, lo que de hecho es una carga psicológica para los miembros del equipo que aún son estudiantes. Incluso cinco personas que saben cocinar son iguales, pero la edad real de Liyouran no tiene influencia en este sentido, y también hay una persona, esa es Hinata. Como hijo mayor de la familia, solo hay una madre en la familia. Es una persona muy familiar. Por lo general, cuando la madre está ocupada en casa, él la ayudará a cocinar. Matar peces, gallinas y patos ya le resulta ofensivo. Ya no es algo extraño. Al final, los dos decidieron ocuparse de dos faizanes y peces. Los peces ya estaban muertos, así que no había necesidad de matarlos. Bastaba con ocuparse simplemente de las escamas y los órganos internos. Los faizanes causaron más problemas. Todos los demás tienen sus propias responsabilidades. Todo el mundo tiene algo que hacer. Matsuyama, Misugi y Tsubasa o Zora son los encargados de encender el fuego. Tsutoyo y otros son responsables de mover piedras y construir la estufa. Otros lavan frutos silvestres y recogen leña seca. Capítulo 285 disputa nuevamente. Todo está en orden y el ambiente no se ve tan mal, pero Liyouran todavía se siente un poco raro al mirarlo, este estilo de pintura está un poco mal. Siempre existe la sensación de que el capitán Tsubasa se ha convertido en un pequeño maestro chino. No importa lo difícil que haya sido antes, parecía que todo valía la pena en este momento. Todos protegieron cuidadosamente el fuego y, poco a poco, el fuego se convirtió en una llama y luego en un gran incendio. La larga olla de sopa cilíndrica se coloca sobre la hoguera construida. Ah! ¿Qué tengo que hacer? No estoy lleno en absoluto. El gran hombre tirado en el suelo, Yohito Yohi se quejó al cielo. Aparte de los pollos y el pescado, se comían casi todas las frutas silvestres y algunas no se comían. El primer día en la montaña, a las 9, 30 de la noche, finalmente todos comieron una comida que se ganó con mucho trabajo, aunque no tan rica. Pero este método no es fácil. Los tres de Shiaoyi son muy pacientes, pero los tres lo han intentado durante mucho tiempo y todavía no pueden iniciar el fuego. No miren el simulacro de incendio en la televisión. De hecho, el método de perforar madera para hacer fuego es muy difícil. Mazuken también tuvieron algunas disputas, y sin mencionar el lado de Liyouran y Yuga, incluso Nange, que parecía ser el más unido, tuvo algunos problemas en 1, 6, en el proceso. ¿Qué? ¿Quieres decir que como mucho? Pero obviamente sus preocupaciones eran correctas. Según el apetito de los miembros del equipo, realmente no había suficiente comida y la fruta no era suficiente. Las cinco personas comieron muy poco y solo comieron un poco de fruta para saciar su hambre. Pronto, Liyouran y Yimata procesaron los ingredientes y todos los demás estaban casi listos, pero la vida era difícil para todos porque no podíamos usar un encendedor, por lo que solo podíamos usar el taladro original para hacer fuego. Es mejor asar el pescado aquí exclamación de cierre, Matsuyama y Karu y Tsubasa o Zora se turnaron para recordarles a todos. Cuando escucharon la noticia, Ryo y Shizaki, que ya se había convertido en un fantasma hambriento, y otros corrieron inmediatamente. No dije eso, pero es mejor que lo sepas por ti mismo exclamación de cierre exclamación de cierre respondió Tsutomuyo sin rodeos. Al escuchar esto, Shunmita, quien había tenido una brecha con Makoto Ayada, también se sintió descontento. Después de que los demás estuvieron ocupados con las cosas que tenían en las manos, también se turnaron para afilar la madera para intentarlo. De hecho, perforar la madera para hacer fuego no crea un fuego directamente, sino que solo usa la rotación para generar aserrín de alta temperatura y luego usa el aserrín para encender los productos inflamables. Para que todos pudieran comer, se decidió cocinar sopa de pescado para que todos pudieran probarla, y se asaron los cuatro pescados restantes y dos faizanes. ¿Qué quieres si no estás lleno? Tú comes más y otros ya te han dejado ir. Dijo Ayada Makoto al mismo tiempo cuando escuchó la queja de Yojito. Después de dar vueltas durante todo un día, en solo media hora, casi todo se solucionó, pero era obvio que muchos miembros del equipo todavía estaban insatisfechos. Solo Hinata, Li Youran, Junio Misugi, Ikaru Matsuyama y Tsubasa Ozora los observaron desde atrás y se miraron entre sí como si tuvieran un entendimiento tácito. Se sentó, recogió la fruta silvestre y se la comió. Afortunadamente, al final, Son Shangwan encendió con éxito el fuego, vio arder las llamas, todos parecieron en los rostros de todos. Las expresiones de varias personas no son muy buenas, obviamente un poco preocupadas, si esto es suficiente, después de todo, no hay alimentos básicos y Hian Shang Chen Fu no proporciona alimentos básicos, solo come pescado y pollo, les preocupa que no será suficiente. Porque Yojito y Shizaki siempre se quejaba de ser vago e incluso se peleaba con Ahime Taki y los demás, pero su relación era relativamente mejor. Después de todo, fueron compañeros de clase en la misma escuela durante tantos años y se recuperaron rápidamente, pero el otro lado contenía la respiración. Paño de lana. Mientras comían frutas silvestres, todos miraron el pescado a la parrilla, la sopa de pescado y el pollo a la parrilla y Yojizaki y se les hizo agua a la boca. Hitou, ¿qué quieres decir con eso? Después de todo, todos se comieron el pescado que pescamos y si buscamos lo mínimo, eres tu exclamación de cierre, solo ser rápido no es suficiente, la técnica debe ser correcta y la velocidad debe ser estable, es difícil captar los trucos, como Makoto Ayada, Hirohito, Shunmita y Yojizaki, quienes se impacientaron y se dieron por vencidos temprano. Por lo tanto, ninguno de los cinco fue a agarrarlo y solo esperaba que los miembros del equipo pudieran comer lo suficiente. Pon el pescado limpio y la cebolleta picada y el condimento de jengibre en la olla de sopa, porque en este momento descubrí que nueve pescados es muy poco para tanta gente. De hecho, no es solo Makoto Ayada quien contiene la respiración, todos son iguales, no es solo el equipo de pesca de Liyoura en el que tiene problemas, de hecho, los otros dos grupos tienen más o menos problemas. La sopa de pescado es buena. Todos pueden venir aquí exclamación de cierre, la técnica y la velocidad no son 013. No es tan sencillo iniciar un incendio. Las tres personas se frotaron las manos y se pusieron rojas. Aunque vieron humo, todavía no pudieron encender el fuego. Eh. Por fin puedo comer. De punto Tsutoyo se molestó un poco cuando lo escuchó. Por lo general, tiene que comer hasta saciarse, de lo contrario no lo dejará pasar. Aunque esta vez también comió más, hizo todo lo posible por contenerse e incluso dijo que comió demasiado. Algunos son amargos y astringentes, otros son ácidos y amargos, y apenas puedo soportar comerlos, pero algunos realmente no pueden comer, así que como menos. Después de comer, cada uno se sienta frente a la villa. Algunos están sentados en sillas, otros sentados directamente en el suelo y otros tumbados en el suelo mirando al cielo, Cerosh y Aoyil otros estaban un poco ansiosos, porque todos estaban listos y esperando el fuego. Son casi las nueve. Si no se dan prisa, no podrán comer esta noche. También saben que todo el mundo tiene mucha hambre. Está lleno de agua. Este tipo de olla de sopa grande se usa generalmente para comer una olla grande de arroz. Afortunadamente, el entrenador no es tan impersonal y todavía se proporcionan los condimentos, el jengibre, la cebolla y el ajo. ¿Por qué no? ¿No comes más? ¿O nos estás culpando por tener muy poca comida? Interrogación de cierre estaba conteniendo la respiración. Ayada Makoto también fue cortés con Tsutoyo. No es que Shunita se haya reconciliado con Makoto Ayada, es solo que lo que Yojito dijo estaba dirigido a ellos, así que no pudo evitarlo. Capítulo 286 Autoridad del Capitán ¿Ey? ¿Entonces nos estás culpando? Después de escuchar las palabras de Shunita, Kazuki Sorimachi y los demás en el grupo con Yojito también fruncieron el ceño y se pusieron de pie. De hecho, debido a los acontecimientos de hoy, todo el mundo está más sensible. Antes no era nada, pero ahora está ya en cuanto hay un problema. Salió. Sí. Pero parece que tengo que pensar en otras cienas. Song San tiene una visión más amplia. Después de ver que todo está bien, está pensando qué hacer a continuación. Después de todo, no puede ser así todos los días. Al escuchar esto, las personas del grupo con Yojitsu se pusieron de pie una tras otra y las personas del grupo con Yojito también se pararon junto a Makoto Ayada como un enemigo. ¿Qué pasa? ¿Está mal decirlo? En palabras de Jidou, es mejor que lo sepas tú mismo. Shunita fue aún más grosero. El asunto no tenía nada que ver con ellos, pero cuando se trataba de todo el equipo, se trataba de ellos. Siguiendo lentamente las palabras de Shiaoyi, la gente de ambos lados se calmó. El objetivo final de todos los que vienen aquí es participar en la competencia. Por la competencia, aquí todos están dispuestos a pagar. Al ver salir a Shiaoyi, todos le pondrán cara hasta cierto punto. Después de todo, está bastante convencido de Shiaoyi. Si no fuera por esto, no estaría de acuerdo con él para ser el capitán. Cuando Tsutoyo miró a Makoto Ayada, quiso decir que Makoto Ayada lo buscaría a él primero. Problema. Pero ahora el capitán es Win, si lo hace, la gente seguirá sintiendo que hay un grupo pequeño en todo el equipo, lo que se convertirá en un gran problema para Win a la hora de gestionar el equipo en el futuro. Las pocas personas que habían estado sentadas y mirando, Li y Ouran, no pudieron evitar reírse cuando vieron esta escena. De hecho, era el temperamento de un niño, pero de hecho, sus corazones no estaban mal. De hecho, no fue porque no encontraron suficientes cosas para Fan 013. Más, sino que se culpa a sí mismo por no encontrar algo más. También se reúnen equipos de otros países de varios equipos. Quizás el otro lado enfrente la misma situación que nosotros, pero creo que podrán superarla. Vamos a perder contra ellos interrogación de cierre después de escuchar las palabras de Shiaoyi, todos guardaron silencio. De hecho, con tal pelea, ¿en qué tipo de competencia participan? Si no podemos unirnos, no creo que estemos calificados para participar en la competencia con los maestros de varios países. Shiaoyi miró a todos y dijo seriamente. Es solo que todos son chicos. Lamento no poder encontrar más cosas para darte hambre. Me temo que nadie puede decir estas desagradables palabras. ¿Qué estás haciendo? Interrogación de cierre. Al ver esta escena, Tsubasa o Zora no podía quedarse quieto. Si continuaba así, estaría en problemas. No esperaba que esto le pasara al equipo el primer día que vino aquí. El problema es que cuando estamos bajando la montaña, siempre estamos más tranquilos. Pronto todos regresaron a la villa. No hubo actividades de entretenimiento en la montaña. Después de un día entero, estaban muy cansados y la mayoría no estaba satisfecho. Pensaron que no tendrían hambre si se acostaban temprano. Mucha gente se acostó temprano. Como capitán de Toho, Yuga no se puso directamente del lado de Kazuki, Somachi y otros, porque conocía la situación y ahora en este equipo, él no es el capitán, puede detener a Kazuki, Somachi y otros, definitivamente lo harán. No escuchar. Suficiente. Dejen de discutir exclamación de cierre exclamación de cierre. En ese momento, una voz severa los interrumpió a los dos. Todos escucharon el sonido y vieron que era Xiaoji quien había caminado entre ellos dos. Xiaoji también regresó y después de escuchar las palabras de Song San, también pensó en ello, realmente no puede ser así todo el tiempo, de lo contrario, la fuerza física de los miembros del equipo no podrá mantener el ritmo. Sé que ante esta situación todos inevitablemente serán impetuosos, pero no olviden que todos somos compañeros. ¿Cómo puedes ir al partido si te ves así? De hecho, todo esto estaba dentro de sus expectativas, pero lo que necesitaba era tal efecto. A menos que las cosas estuvieran realmente fuera de control, él no saldría a detenerlas. Ahora parece que Tsubasa o Zora lo ha llevado muy bien. Nadie está lleno, nadie se queja y todos han hecho todo lo posible para decepcionarte por tu tamaño. ¿Sigues culpando a los demás por no molestarte? Tú, probablemente su debilidad es que no son lo suficientemente sinceros exclamación de cierre, Li Youran, Misugi, Matsuyama y Inata se sentaron juntos. Aunque había 30 personas que estaban peleando con personas que conocían, e incluso con compañeros de equipo, no fueron tan impulsivos. Todos sabemos que Yojitsu Tou tiene un cuerpo grande y consume mucho dinero, así que aunque ya se muere de hambre cuando come, le dejará aún más. El nuevo equipo acaba de formarse, especialmente si el equipo está lleno de jugadores de primer nivel, es inevitable que ocurra un problema así, pero mientras ames el fútbol, podrás superarlo. También cree que su equipo es un excelente equipo y también puede superar esto. Ninguno de los dos se disculpó directamente, pero en realidad fueron persuadidos por las palabras de Shiaoui en sus corazones. Dejaron de discutir, se miraron y se dieron la vuelta, pero todos pudieron sentir que ambos se habían ablandado en sus corazones. Simplemente no quiero decirlo. Ayata Makoto también dijo lo que había en su corazón, y los demás guardaron más o menos silencio, incluidos los que estaban del lado de Tsutoyo. Era cierto que aunque estaban infelices en sus corazones, no decían nada y todavía pensaban en los demás en sus corazones. Por el bien de la gente. Al ver que Shang Chen Fu ha estado observando al equipo, incluso si los miembros del equipo se pelearon, él no apareció. No importa lo difícil que sea, todos tenemos que afrontarlo juntos. Hoy realmente no estamos preparados, pero creo que poco a poco nos adaptaremos y lo haremos mejor, pero antes que nada debemos ser un equipo. Todos quedaron atónitos por un momento. Era raro ver a Shiaoyu tan serio. Por lo general, era una persona muy tranquila y gentil, pero en ese momento, cuando hablaba en serio, le daba a la gente una majestad que no violaría la paz. Little Win, ellos son los primeros en causar problemas. 35. No te dije que me dejaras ir. Ambas partes estaban enojadas, dijeron lo que pensaban ahora y no les importó en absoluto la situación actual. Yo también, definitivamente encontraré más comida mañana. Una exclamación de cierre, la situación en ambos lados finalmente se calmó, pero los demás estaban bien, principalmente Ayatamakoto y Tsutoyo. Lo siento, pequeña a la exclamación de cierre, capítulo 287 El fútbol es parte de la vida. El día siguiente temprano en la mañana del día siguiente, al ver a Shang Chen Fu, convocó a todos para que se reunieran. Después de jugar y descansar, el ánimo de todos se recuperó mucho. Aparte de tener un poco de hambre, dormir o algo así no surtió ningún efecto. El segundo día, al ver que Shang Chen Fu una vez más asignaba tareas a todos, todavía tenía que resolver el problema de las tres comidas por sí mismo y les dijo a todos que sólo después de que se resolviera el problema de las tres comidas, podrían realizar entrenamientos relacionados con el fútbol en el tiempo restante. Es decir, todavía tienen que buscar comida, cocinar solos y si les queda tiempo pueden practicar fútbol. Pero con sólo mirar los resultados de ayer, todo el mundo se ha derrumbado. Es difícil encontrar comida. Ayer fue sólo una comida y les tomó a todos mucho tiempo. Ahora no es tan fácil preparar tres comidas. Pasado. Después de todo, hay más de 20 personas para preparar. Si buscas ingredientes y cocinas, simplemente no hay tiempo suficiente. Quizás sea mediodía, así que aunque sea de mañana, podrás comer cuando regreses después de encontrar los ingredientes y agregar la cocción. Almuerzo directo. En un entorno así, cómo mejorar tu fuerza y usar bien tu cerebro, no sólo en la cancha puedes mejorar tus habilidades. Antes de irme, vi que Shang Chen Fu soltó esa frase y luego se fue, como si realmente no le importaran todos. Aunque todos no pueden entenderlo, no hay manera, dijo el entrenador, y ahora que el tiempo corre, todos sólo pueden empezar a actuar, todos decidieron dejar el desayuno temporalmente y aprovechar directamente la energía para preparar el almuerzo. Todo el equipo se dividió nuevamente en tres grupos, el equipo responsable de encontrar frutos silvestres, el equipo responsable de capturar presas y pescar, seguía siendo el equipo original, y todos estaban listos para partir. Hoy vamos a ir más lejos para ver si podemos encontrar más. Si volvemos demasiado tarde, no tendrás que esperarnos. Antes de irse, Xiao Li habló primero y explicó su plan. Estuvieron cerca ayer y no encontraron mucho, por lo que hoy decidieron ir a un lugar más lejano. Sí. Intentémoslo hoy y veamos si podemos hacer algunas trampas. El equipo de caza atrapó dos faizanes ayer, pero obviamente fue ineficaz. Las criaturas salvajes son muy enérgicas y ágiles. Si no están capacitados, es básicamente imposible atrapar cosas con las manos desnudas y aún así necesitan usar algunas herramientas. También pensé en una manera, tal vez pueda ganar algo hoy. Li Youran también respondió después de escuchar el sonido. Está bien, entonces vámonos todos. Hoy definitivamente será mejor que ayer. Vamos exclamación de cierre exclamación de cierre como capitán, Xiao Li tomó la iniciativa para animar a todos, y todos se reunieron, como si estuvieran movilizados antes del comienzo del juego. Vamos después de hablar, comenzaron sus preparativos. Del lado de Li Youran, miró el carrito lleno de pelotas fuera de la villa, se acercó y sacó una pelota de fútbol. ¿Youran Kun, tú, todavía traes una pelota de fútbol para pescar? Interrogación de cierre, preguntó Ryois Izaki de manera extraña, al ver a Li Youran recoger la pelota y no había abandonado el grupo Nange. Sí. Mi método necesita usar una pelota de fútbol, ustedes deberían traer una también. Li Youran asintió después de escuchar el sonido y luego indicó al resto de su grupo que trajeran una también. ¿Pescar peces con fútbol? ¿Realmente funciona? Otros miraron a Li Youran con sospecha, los dos realmente no tenían nadie trajo una con él. Después de todo, Li Youran fue quien pescó más ayer. Aunque solo era una ayuda exterior, ayer poco a poco se convirtió en la columna vertebral de su grupo de pescadores. Pruébalo y lo sabrás. Además, no tenemos tiempo para practicar el balón. ¿No acaba de decir el entrenador que el entrenamiento de habilidades con el balón no tiene por qué realizarse en la cancha? Es inútil, debería ser practicar habilidades con el balón. Si es útil, no solo podrás practicar tus habilidades con el balón, sino que también podrás completar la misión. Li Youran miró a la multitud significado de ver las palabras de Shang Chen Zhu. De hecho, esta vida también cuenta con muchos campos de golf. ¿Por qué construiste un campo de golf en la montaña? ¿Por qué los equipos profesionales vienen a practicar en este duro entorno cada año? Naturalmente, hay una razón para ello. Ese parece ser el caso, todos, traigamos la pelota también. Xiaoji escuchó las palabras de Li Youran y sintió que tenía sentido, y todos los del lado de Luga también tomaron una pelota uno tras otro. No sé por qué parece inútil y problemático llevarlo, pero siempre me siento más cómodo con el balón. Ryo y Shizaki y otros de repente suspiraron desde el corazón mientras sostenían el balón. De hecho, no es solo Ryo y Shizaki, todos se sienten así. Ayer no lo toqué en todo el día y siempre sentí que algo estaba pasando en mi corazón, pero ahora tengo una pelota de fútbol y siento que ya no tengo hambre. De hecho, para todos, el fútbol es su apoyo espiritual. Cada vez que practican y juegan al fútbol se olvidan del hambre y del cansancio. Para todos, el fútbol se ha convertido en algo indispensable en la vida. Vamos exclamación de cierre exclamación de cierre todos tomaron la pelota y se fueron por separado. Al ver que Chen Zhu desde la distancia, cuando vio esta escena, una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. El campo de fútbol es como la supervivencia en esta naturaleza. En cualquier momento se producirán cambios impredecibles, lo cual es impredecible mediante tácticas, las buenas. Entonces, ver a Chen Chen Zhu solo les permitió ejercitar su capacidad de adaptarse a los cambios en este entorno, depende de si pueden hacer un buen uso del fútbol para completar la tarea, no. No, él creía que estos niños podían hacerlo. Y Misugi Junio, que se quedó en la villa, no estaba inactivo, sino que se sentó en el tronco de un árbol muerto con un tronco en la mano, tratando de iniciar un incendio. Ayer perdió mucho tiempo por el incendio, no podía seguirlo y era el más relajado. Siempre me sentía avergonzado de estos compañeros en mi corazón, así que comencé a estudiar cómo hacer el fuego más rápido, o tal vez podría encender el fuego primero, para que cuando regresaran, no tuvieran que pasar más tiempo en el fuego. Fuego. Al ver a Chen Chen Zhu sonreír inconscientemente mientras miraba esta escena, este equipo, tal como esperaba, está mejorando cada vez más. Capítulo 288 Pescando con fútbol. Está aquí. Bien, podemos empezar, Yohuran Kun, ¿de qué estás hablando? Después de llegar Río abajo de la cascada, Kazuotachibana miró a Li Yohuran y le preguntó cómo hacerlo. Trajeron los balones de fútbol, no estoy seguro de si funcionarían o no, pero siempre hay una buena manera. Mueve la piedra. Li Yohuran vio esto, dejó la pelota, se quitó los zapatos y los calcetines y miró a su alrededor, cuando vio una pila no muy lejos, se acercó. Hay interrogación de cierre, interrogación de cierre, al escuchar esto, todos no pudieron evitar quedarse atónitos, ¿cuál es la situación? Dijiste que trajiste la pelota, pero ahora no la necesitas y vas a usar una piedra nuevamente. Yohuran Kun, ¿para qué es esto? Lo sabrás en un rato, date prisa y ayuda. Li Yohuran tomó una piedra del doble del tamaño de su cabeza y caminó hacia el río. Aunque todos no sabían por qué, comenzaron a ayudar y pronto sepan lo que Li Yohuran va a hacer. Li Yohuran apiló las piedras en el medio del río a lo largo de la dirección corriente abajo del río, formando así un efecto similar a una presa. Por supuesto, como estaba construido con piedras, 013 no pudo bloquear el río. El agua del río seguirá pasando por el hueco, pero el hueco es muy pequeño y los peces pequeños están bien, pero los peces grandes nunca pasarán. De esta manera se podrá detener a todos los peces. Debido a que el agua del río no es particularmente rápida, no hay necesidad de preocuparse por el colapso de la presa y la fuerza de todos no es pequeña. Usaron piedras grandes. Pronto se construyó una presa, de modo que cuando los peces fluyeran hacia abajo, serían atrapados para aquí, el siguiente paso es ver cómo atrapar. Muchos pescadores utilizan este método cuando pescan. Conducen a los peces a aguas poco profundas, bloquean el flujo de agua con tierra o piedras y luego usan otros lugares para guiar el agua hacia afuera y los peces se encallan por sí solos. Pero aquí está en medio del río, obviamente no puede funcionar. Si bloqueas al pez, aún tendrás que encontrar una manera de atraparlo. Los peces son aún más ágiles que ellos en el agua. Todos continuaron construyendo y pronto la presa recta se construyó en forma de C, de modo que toda la presa tenía una sola entrada y la entrada era muy pequeña. Esto se basó en el principio de una red de pesca circular. Es difícil encontrar una salida. Probablemente esto se deba a la llamada memoria de 7 segundos. De esta forma se forma una jaula. Está bien, esperemos a que entre el pescado. Dijo Liyouran a la multitud después de prepararse. La multitud no hizo más preguntas. De hecho, esto es mejor. Al menos se reduce el alcance de la captura. Incluso si no se utiliza el fútbol, este es un buen método. Media hora después mira, hay muchos peces dentro exclamación de cierre exclamación de cierre después de esperar aproximadamente media hora, dijo Kui Shin Wu con entusiasmo. En media hora había casi 5 o 6 peces dentro. Esta ola fue mucho más eficiente que antes. Está bien, como estaba planeado, Ayata. Dijo apresuradamente Liyouran después de escuchar el sonido. ¿Está seguro? exclamación de cierre exclamación de cierre. Después de que Makoto Ayata escuchó el sonido, saltó a la salida de la presa e inmediatamente sostuvo una rama que era más gruesa que su muslo. Las ramas sellan directamente la salida. De acuerdo. Ningún problema exclamación de cierre Jouran Kun, ¿quieres ir a arrestarte a continuación? 35 Kui Shin Wu también preguntó al mismo tiempo. Es hora de que juegue al protagonista. Liyouran sonrió misteriosamente después de escuchar el sonido y luego miró la pelota de fútbol colocada debajo del árbol no muy lejos. Caminó para recoger la pelota y luego miró a su alrededor, había una piedra de varios metros de ancho junto al río no muy lejos, aproximadamente un metro de alto, Liyouran se acercó con la pelota y todos tenían curiosidad. Mira, no sé qué hace Liyouran. Liyouran subió a la roca y miró en dirección a la presa. La distancia David era de aproximadamente 12 yardas, lo cual no era muy lejos. Si Liyouran disparó desde tal distancia, era absolutamente imposible que Liyouran fallara. Es hora de irse, todos den un paso atrás. Dijo Liyouran mientras miraba a la multitud. Todos retrocedieron después de escuchar el sonido y luego Liyouran miró hacia la presa, sus ojos movieron como si estuvieran fijos en la presa circular, lanzó la pelota al aire, la pelota cayó lentamente y el fuego brilló en los ojos de Liyouran. Auge rugido. Rugido, rugido en el momento en que cayó el balón, Liyouran de repente levantó las piernas y pateó el balón que caía. De repente estalló una fuerza asombrosa, sonó un rugido furioso y la pelota de fútbol se convirtió en un dragón rojo y se dirigió hacia el río. En un abrir y cerrar de ojos, golpeó la superficie del agua de la presa y toda la superficie del río explotó como una bala de cañón. La fuerza asombrosa se extendió, las olas se extendieron una tras otra y el agua salpicó el cielo. Incluso si los demás a su alrededor se han retirado, todavía están salpicados de agua, lo que es suficiente para mostrar cuán poderoso es este golpe. Después de mucho tiempo, la superficie del río todavía fluctuaba, la pelota de fútbol rebotó fuera del agua por la flotabilidad y las salpicaduras de agua cayeron gradualmente, volaron sobre la pelota de fútbol y la superficie de la pelota de fútbol se volvió extremadamente lisa. ¿Qué estás haciendo, Yohuran Kun? Todos quedaron desconcertados, todos estaban desconcertados y Shin Tianxun también preguntó con curiosidad. Es hora de ir a pescar. Dijo Lee Yohuran al mismo tiempo. Al escuchar esto, todos miraron el río frente a ellos con curiosidad y descubrieron que no solo la pelota de fútbol flotaba, sino que también varios peces flotaban junto con ellos. Ah. ¿Esto es está muerto? Al mirar esta escena, dijo Kui Shinú sorprendido. Está simplemente atónito. Al mirar esta escena, Lee Yohuran también está seguro de que este método funciona. De hecho, en muchos lugares los pescadores utilizan este método para bloquear al pez y aplastar el agua con piedras. El impacto de la piedra en el agua generará una onda de choque y esta onda de choque aturdirá a los peces en el agua. De esta forma, es mucho más fácil de atrapar, pero requiere un alcance. También es necesario que haya una barrera para contrarrestar la onda de choque. De lo contrario, el efecto se reducirá considerablemente, por lo que se necesita una presa de este tipo. Además de alejar a los peces, también hay un alcance similar a una meta. Por supuesto, sería mejor utilizar una piedra. Se siente un poco como quitarse los pantalones y tirarse pedos con una pelota de fútbol, pero él no sólo está tratando de pescar, sino que también necesita perfeccionar sus habilidades. De esta manera, el disparo de Liyouran no es más fácil que ser golpeado por el impulso. Así es, existe tal método. Después de quedarse dormido, el pez que estaba realmente mareado pudo ser recogido con la mano, y otras personas se dieron cuenta de que ese método podría usarse. Capítulo 289 Fútbol Omnipotente. Ada abrió la entrada, ustedes vienen y lo prueban también. 35 Liyouran le indicó a Makoto a Yada que abriera la salida y, al mismo tiempo, les indicó a todos que lo intentaran, las emociones de todos eran demasiado impetuosas y el fútbol puede calmar a todos. Al ver la actuación de Liyouran en este momento, además del hecho de que todavía puede jugar al fútbol, las emociones de todos fueron altas y todos comenzaron a intentarlo uno tras otro, e incluso comenzaron un pequeño juego para ver quién podía atrapar más al final, y llegó a la montaña por el primer lugar. Dos días después, finalmente hubo risas, risas. Y esto no sólo hace que todos se diviertan, sino que incluso mejora mucho la eficiencia. Aunque es necesario esperar a que entren los peces, la corriente abajo lo interrumpe y muchos peces serán arrastrados por la cascada, por lo que es relativamente fácil de recolectar. Después de esperar una hora, probablemente habrá cuatro, cinco peces, si tienes suerte, habrá más, y mientras entres, básicamente no podrás salir. Para evitar quedar completamente aturdido, el pez huyó presa del pánico, por lo que Liyouran usó especialmente una rama con hojas para bloquear la entrada de la trampa. Después de unas cuantas veces, la ropa de todos ha sido salpicada con agua, pero no les importa. En cambio, todos se lo pasaron bien y ganaron mucho. Al ver lo interesados que estaban Kuishin Wu y otros, Liyouran finalmente dio un suspiro de alivio. Los niños no son fáciles de manejar. De pie en la distancia, mientras los miraba, inconscientemente miró hacia la dirección de la cascada. Al mirar en dirección a la cascada, los ojos de Liyouran se entrecerraron y no pudo evitar pensar. Youran con exclamación de cierre, exclamación de cierre, la voz de Kuishin Wu llegó de repente, y Liyouran se recuperó de sus pensamientos. Interrogación de cierre, pescar de nuevo. Es tu turno. Recordó Kuishin Wu con una pelota de fútbol. Está bien, lo entiendo. Respondió Liyouran cuando escuchó las palabras, miró en dirección a la cascada nuevamente, luego dio un paso adelante y llegó la pelota de Kuishin Wu hacia la roca. El grupo de pescadores ha encontrado la manera y, al mismo tiempo, no solo el grupo de pescadores, sino también el grupo de cazadores también han descubierto el efecto del fútbol. Los faizanes en las montañas son objetivos completamente móviles. La captura sigue fallando. Más tarde, cuando Yuga vio esto, pateó la pelota inconscientemente. Aunque el faizanes movió y reaccionó rápidamente, no fue tan rápido como el disparo de su tigre y fue noqueado directamente por la pelota que pateó Yuga. Esta vez, el resto del equipo también brilló, sí. Sus movimientos no son tan rápidos como los de los faizanes, pero el poder de disparo y la velocidad de cada uno de ellos son mucho más rápidos que los suyos. Desde entonces, el fútbol se ha convertido en su arco y flecha y la eficacia también ha mejorado mucho. Por otro lado, el grupo Nange, responsable de recoger frutos silvestres, también ideó un buen método utilizando el fútbol. Debido a que para recoger frutos silvestres es necesario trepar a los árboles, aunque hay mucha gente, la eficiencia no es alta. Pero hoy golpearon el árbol con un tiro y con sus pies, aunque el árbol no se rompería, la enorme fuerza aún lo hizo temblar. Bajo el fuerte temblor, las hojas y frutos del árbol cayeron uno tras otro. Ven y cógelo, también es un retorno gratificante. Se puede decir que los tres grupos de miembros tienen sus propios poderes mágicos, y ya no es importante para ellos entrenar en la cancha, y al mismo tiempo, también han ganado mucho. Desde las 8 de la mañana hasta las 12, durante un periodo de 4 horas, todos regresaron uno tras otro, y la cosecha fue mayor de lo habitual, en menos tiempo que ayer, Liyo Uran y otros capturaron más de una docena de peces. Que todavía pasa la mayor parte del tiempo esperando que los peces entrenen la trampa. Por su parte, Yuga también atrapó cuatro zaisanes y uno liebre. La cosecha es mucho mayor que ayer, y así, es obvio que se puede comer mejor que ayer. El último volvió al grupo Nange. La ropa de todos estaba llena de bolsillos. Al mismo tiempo, Shingo Takasugi también llevaba un gran bolsillo en la espalda, que también estaba lleno de frutas silvestres. El segundo día, los rostros de todos finalmente se llenaron de sonrisas. Sansan, que vio esta escena, también estaba muy feliz. Charlo con Tetsuo Mikami y sabía que habría disputas y malestar entre los miembros del equipo, pero no esperaba el día siguiente. Se acabó de mejorar. Empiecen a prepararse para cocinar, todos, preparen las cosas. Al ver tantos ingredientes, Shiaoyi inmediatamente saludó a los miembros del equipo para que se ocuparan de ellos. Como ayer, Liyouran y Hinata se ocuparon de ello, y hoy Matsuyama y Tsubasa también están intentando lidiar con la comida viva. Todos entienden el significado de Tetsuo Mikami y deben adaptarse al tipo de entorno al que se encuentran. Flores por cierto, pensé en una buena manera de hacer fuego, Youran Kun, Wakashimazu, por favor hazme un favor. Dijo de repente Misugi Junio a Liyouran y Wakashimazu en este momento. Bien, exclamación de cierre, nueve, no hay problema. Los dos también estaban un poco confundidos, pero como era Sansan quien los necesitaba, no pidieron mucho y Sansan estaba listo para una sorpresa. En una pila de madera muerta, cavó un agujero del tamaño de un pulgar, luego trajo una rama del mismo color y luego arrojó una pelota de fútbol y un guante de portero a Wakashimazu Ken y Youran respectivamente, indicando a Wakashimazu Gian que se pusiera guantes. Cero, cero luego, Misugi Junio sacó una cuerda delgada, ató una rama de un lado y una pelota de fútbol del otro, y luego envolvió la cuerda alrededor del palo como una cuerda de yo-yo. Deje que Wakashimazu presione el extremo del palo con su mano, inserte el extremo acilado del otro lado en el agujero cavado en la estaca de madera muerta y deje que Wakashimazu presione firmemente con la palma de su mano. Está bien, Youran Kun, por favor. Después de que todo estuvo hecho, Li Youran puso el balón de fútbol lacado con la cuerda en el suelo y luego dijo mientras evitaba a Li Youran. Todos los demás también se sintieron atraídos por este lugar. ¿Por qué todavía conten curiosidad? ¿Qué método usa Sansan para vivir? Bien. Listo exclamación de cierre, Li Youran lo miró, entendió de alguna manera lo que Junio Misugi quería hacer y le recordó a Ken Wakashimazu, quien asintió, presionó ambas manos sobre la rama al mismo tiempo y abrió los pies con suficiente fuerza. Auge. Con un estallido, Li Youran pateó y el balón fue expulsado con una fuerza asombrosa. La pelota de fútbol estaba atada con una cuerda y la cuerda estaba conectada al palo de malera. Cuando la pelota de fútbol sacó la cuerda, también sacó el palo de malera. La cuerda gira muy rápido en el sentido de las agujas del reloj. La razón por la que perforar malera para hacer fuego no puede ser rápido es porque la mano humana no siempre puede girar rápidamente en una dirección, por lo que es necesario frotarla hacia adelante y hacia atrás para generar calor, pero este método es como tocar una peonza. Elevando la temperatura en el lugar al mismo tiempo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 290 Entrenamiento Bajo la cascara Los escombros quemados a alta temperatura emergieron rápidamente de la pila de malera. Sansan inmediatamente tomó los escombros en llamas, los puso sobre el material inflamable y rápidamente encendió la hoguera. Todo el proceso tomó menos de 5 minutos. En comparación con ayer, la eficiencia es mucho mayor. Como se espera de un buen estudiante, el excelente conocimiento del fútbol también es excelente. Después de pensar en utilizar ese principio, todos se alegraron mucho cuando vieron la hoguera encendida. Como se esperaba de Sansan, él puede pensar en ese método. Songxan no pudo evitar exclamar. Ayer le tomó mucho tiempo encender un fuego, pero ahora es mucho más eficiente y no perderá tiempo extra. En un entorno de vida sin entretenimiento ni equipos electrónicos, el fútbol es realmente lo que apoya a todos. Hablamos hasta después de las 10 y todos habían estado ocupados todo el día, así que volvieron a dormir por separado. La superficie del agua fue arrastrada por la fuerza del balón y el agua salpicó continuamente con la rotación. Cuando tocó la cascada, estaba bajo la fuerza del impacto de la cascada que caía verticalmente. Incluso en la noche oscura, el color rojo brillante del balón de fútbol todavía se puede ver claramente. Liyo Uran se levantó, salió de la habitación con el balón de fútbol y cerró la puerta con cuidado. Pero al menos es gratificante que ya no tenga hambre, lo cual es un buen comienzo. Por la tarde, todos están tan ocupados como siempre y buscan más comida que al mediodía. Auge. Wow wow así. Parece muy interesante. La próxima vez probaré 030 exclamación de cierre dijo también Tsubasa o Zora con gran interés. Eh, no parece tan simple exclamación de cierre. La pelota roja se pudo fijar en el río, pero bajo el impacto de la cascada, la pelota rebotó una cierta distancia y aterrizó en el río. Liyo Uran exhaló un suspiro de alivio. Camina en la dirección donde cayó el balón. Después de la cena, todos se sentaron frente a la hoguera y charlaron. Cuando llegaban a este tipo de lugar, algunas personas empezaban a extrañar su hogar, otras simplemente charlaban y bromeaban. Por supuesto, hablaron más de fútbol. Todos vinieron aquí a jugar al fútbol. Vine aquí para jugar mejor al fútbol. En el momento en que golpeó el balón, el agua salpicó y cuando el tobillo de Liyo Uran entró en el agua y tocó el balón, el agua explotó como un torpero. Al salir de la villa, Liyo Uran llegó al río donde antes se había capturado el pez, caminó río arriba a lo largo del río y pronto escuchó un fuerte rugido en sus oídos. Después de mirar un rato, Liyo Uran nos molestó, no planeaba ir al campo a practicar, así que se dio la vuelta y se fue con el balón de por medio. Once medianoche al ver esto, Liyo Uran se quitó los zapatos y los calcetines e inmediatamente se sumergió en el agua con la bola roja. Por la noche, el agua del río estaba más fría que durante el día. Se adaptó al agua fría y rápidamente llegó al frente de la cascada, a doce metros de la cascada frente a él. Metros de distancia. Aunque este entorno natural es duro, de hecho es útil para mejorar la fuerza, al igual que el estilo único de los cómics de los países insulares. Dejó la bola roja directamente, la bola roja cayó al agua, violó las leyes de la naturaleza, no fue arrastrada por el agua, sino que se hundió directamente. Debido al color del balón de fútbol, todavía es muy llamativo por la noche y Liyo Uran también está en el agua. Puede ver. En los cómics, el equipo de la nación isleña finalmente puede ganar el campeonato y gran parte de ello se debe a él. Pero el fútbol se detuvo de manera constante y no fue arrastrado por el agua del río. Esta bola roja es una bola especial configurada por el sistema. Incluso si está en el agua, no flotará. Parece que el sistema también se proporciona métodos de formación. Después de salir de la habitación, abandonó la vida por completo. Afuera estaba en silencio, la hoguera frente a la vida todavía estaba caliente, las luces fuera de la villa estaban encendidas y Liyo Uran escuchó un sonido. Boom boom boom. Pero en general no tiene mucho impacto en Liyo Uran, su poder de ataque definitivamente está contra los mejores de todo el equipo. Liyo Uran miró hacia la cascada, su impulso cambió abruptamente y corrió hacia la pelota de fútbol directamente sobre el rocío y el agua del río no le llegó a las rodillas, lo que hizo que los movimientos hacia adelante de Liyo Uran también disminuyeran. Verás que la opinión de Shang Chen Fu sobre el fútbol es realmente única, quizás porque es el entrenador del equipo protagonista. Sus tácticas futbolísticas y su comprensión del fútbol son incluso mejores que las de los entrenadores de equipos de talla mundial. En todo tipo de anime, los protagonistas no pueden practicar nada en la escuela o en los clubes, pero tan pronto como son arrojados a un lugar donde los pájaros no hacen caca, inmediatamente estarán como colgados y su fuerza aumentará como un cohete. A través de estas interacciones, en el segundo día aquí, la atmósfera finalmente regresó al pie de la montaña, el fuego estaba allí y los ingredientes estaban allí. Finalmente todos tuvieron una comida completa en el sentido estricto de venir a la montaña y durante los próximos 18 días también llenos de confianza. Todos pensaron que ya habían pensado en una buena forma de utilizar el fútbol, pero no esperaban que los métodos que otros habían pensado fueran más novedosos que los demás y sintieron que era realmente interesante en este equipo. Evidentemente, también hay gente que sigue practicando sin descanso, pero la situación actual también es que no hay otro momento para practicar que no sea esta práctica nocturna. Estalló un poder asombroso, pero Liyo Uran notó que algo andaba mal y el balón voló hacia adelante. Con el esfuerzo de Liyo Uran, la pelota salió del agua, saltó del fondo del agua y remó hacia adelante a lo largo del agua. La cascada frente a ti cae hacia abajo y toda la cascada parece brillar bajo la luz de la luna. Por la noche, el río se vuelve mucho más turbulento que durante el día y la cascada es más feroz. Cero involuntariamente miré en la dirección del sonido y en dirección al estadio, no lejos de la villa, las luces todavía estaban encendidas. Y también se escuchó una voz desde adentro. Parecía que alguien había salido hace mucho tiempo. Liyo Uran se acercó y pudo ver válamente una figura, pero había más de una. Después de que la mayoría de los jugadores se quedaron dormidos en uno de los dormitorios, Liyo Uran abrió lentamente los ojos, pero no se quedó dormido. Se levantó y se sentó en la cama y pudo escuchar la tranquila respiración de Sansuji en la litera superior. Después del almuerzo, todos tuvieron un tiempo para descansar, pero después del descanso todavía estaban preocupados por la cena, por lo que los tres grupos de personas pronto se separaron nuevamente y todavía no había tiempo para entrenar fútbol. Liyo Uran levantó con cuidado la colcha, todavía con su camiseta, y después de levantarse de la cama y ponerse los zapatos, sacó una pelota de fútbol de debajo de la cama. Vamos. Mira lo poderoso que es. Como si estuvieras siendo presionado por una fuerza desde arriba, tan pronto como toques la cascada, no presiones hacia abajo y te dejes arrastrar por la fuerza de la cascada. Capítulo 291 El duro entrenamiento de los adolescentes. Puedo sentir claramente que es más difícil de lo habitual en el agua. La pelota que tengo bajo la mano está en el agua. Cuando pongo el pie en el suelo, cuando me pie toca la superficie del agua, encuentro una gran resistencia al entrar al agua y luego no puedo usar toda la potencia cuando golpeo la pelota. En segundo lugar, cuando se patea el balón, también encuentra resistencia al salir del agua, la potencia se reducirá nuevamente y será completamente imparable ante la feroz cascada. La cascada es de arriba a abajo y el poder del fútbol sencillo se puede resolver fácilmente. En el pasado, cuando usaba la pelota roja en la cancha, aún podía patear a la bestia de llamas para disparar. En tales circunstancias, ni siquiera la bestia de la llama podía disparar. Si puedes usar esta bola roja para patear a la bestia de las llamas en este entorno, el poder de disparo debería poder mejorarse enormemente. Vamos. Lo patearé sin importar cuántas veces. 35-30 Lee Joran Lee Joran no dudó, volvió a la posición original y comenzó a intentarlo de nuevo. Debajo de la cascada, hubo un sonido constante parecido a una explosión, que superó el sonido de la cascada. Bajo la luz de la luna, el agua salpicaba de vez en cuando y disminuía hasta altas horas de la noche. Abajo. En los días siguientes, la vida de todos volvió a ser la misma que antes, y Lee Joran fue la misma. Siguió al equipo para buscar ingredientes durante el día y practicó solo por la noche. Poco a poco, los otros jugadores que no practicaron más por la noche también notaron que otros estaban practicando y se vieron afectados. En esas pocas noches, a menos que estuvieran realmente cansados, también estarían allí muchos jugadores. Levántate y practica por la noche. De vez en cuando nos reunimos en la cancha y de vez en cuando encontramos un lugar para practicar solo. Pero no funcionará a largo plazo. Después de todo, ya estoy muy cansado durante el día y es realmente un poco abrumador practicar tan tarde. Por la noche. Rugido. Ir temprano a la mañana siguiente para ver si habían atrapado la presa fue tan eficiente como para ellos mucho más fácil cazar, mientras Tsubasa Ozora y los demás se desviaban hacia un huerto durante los siguientes días. En cuanto al grupo de pescadores Liyouran, también fabricaron redes de pesca y trampas con enredaderas y ramas de árboles y las colocaron en la presa para no tener que ir a freír el pescado todos los días. Gran cosecha. Si todos se han desempeñado muy bien en los últimos 20 días, bajaremos de la montaña mañana por la mañana y solo queda un momento en la última semana. Cada uno debería utilizar todo lo que ha aprendido durante este tiempo para su propio uso. Gua gua. El tiempo todavía es relativamente corto y antes de que finalice este campo de entrenamiento, todavía necesitan probar su fuerza. Seguir Liyouran miró hacia el cielo y apretó los puños inconscientemente. MMM. Descanse temprano exclamación de cierre. Resultó que alguien cercano estaba plantando un huerto aquí y la otra parte se alegró mucho cuando supo que todos eran un equipo de fútbol practicando aquí, especialmente los niños del jefe del huerto que conocían a muchos de ellos. Bajo la cascada de noche ya no todo el mundo tiene que comer esas frutas silvestres que son amargas y astringentes y todos comen menos la fruta en sí. Con las trampas, la eficacia para atrapar presas es mucho mayor. Al ver a Shang Chen Zhu también asintió y dio una orden. Aún queda el último día, pero en realidad solo queda una semana para todos y se han tramitado todos los trámites de salida al extranjero y pasaportes y quedan tres días. Todo el mundo necesita descansar y prepararse para viajar al extranjero. En comparación con hace 20 días, se ha logrado una gran mejora, pero aún no ha conquistado la cascada. El jefe del jardín expresó su voluntad de proporcionar fruta, pero todavía no todos la tomaron gratis y finalmente negociaron e intercambiaron presas y peces excedentes por fruta. Si no puedes conquistar la cascada frente a ti, ¿cómo podrás conquistar el mundo? 95 Todos se sentaron frente a la hoguera y vieron a Shang Chen Zhu llegar al lado de todos. El estado actual del equipo ha cumplido sus expectativas. El problema de la comida finalmente se resolvió y Junio Misugi también resolvió el problema de encender el fuego. Todos finalmente volvieron a la normalidad y hubo tiempo para entrenar en la cancha durante el día. Al verlos practicar duro todas las noches, me siento muy aliviado al ver que Shang Chen Zhu no queda mucho tiempo, pero ya se ha hecho todo lo que puede hacer. Bum bum bum. Todos respondieron con seriedad y finalmente este día llegó a su fin. Aunque la vida en la montaña es normal para todos, muchas personas esperan con ansias este día. Al mirar la turbulenta cascada frente a él, los ojos de Li Yohuran siempre fueron firmes y sería una lástima para él si no pudiera conquistar esta cascada antes de irse. Se generó un estallido de temperatura y las manchas de agua en la superficie del fútbol parecieron evaporarse en un instante. Todos escucharon las palabras de Shang Chen Zhu y respondieron, pero de hecho, muchos jugadores no volvieron a descansar de inmediato, todos trajeron el balón y continuaron practicando en el campo. Es solo que aunque sea posible entrenar durante el día, mucha gente seguirá entrenando por la noche y se ha movilizado el entusiasmo de todos. El tiempo pasó día a día y los 20 días de entrenamiento en la montaña fijados por todos inconscientemente pasaron en un instante. Esta fue la última noche de todos en la montaña. Se puede ver claramente que la superficie del agua está separada por el flujo de aire liberado por el balón de fútbol. El balón de fútbol gira rápidamente y se convierte en una serpentina roja con una rotación rápida. Entonces todos empezaron a pensar en una manera. El grupo de cazadores del lado de Yuga instaló trampas en el bosque para no poder buscar afuera durante mucho tiempo. Liyo Uran, que estaba parado frente a la cascada en este momento, jadeaba violentamente en el pecho. Ya era tarde en la noche y casi era hora de volver a descansar. Aunque el poder de sus disparos había aumentado mucho, todavía no podía penetrar la cascada. Auge. Wow wow con un estallido, la superficie del agua explotó y Liyo Uran pateó el balón de fútbol en el fondo del agua con los pies descalzos. El asombroso poder hizo que el agua explotara. El balón de fútbol penetró en la superficie del agua bajo el agua y el balón de fútbol que giraba a alta velocidad rasgó el agua del río como una cuchilla afilada. Abierto. Liyo Uran también vino a la cascada como de costumbre. Han pasado 20 días. Durante estos 20 días, vendrá todas las noches y arrastrará su cuerpo mojado y cansado de regreso al dormitorio todos los días. Apretó los puños con fuerza y sus ojos gradualmente se volvieron más fríos. Su límite definitivamente no era así. La cascada frente a él parecía haberse convertido en una portería. Capítulo 292 Escuela Secundaria To. Bajo la noche oscura, el rugido del dragón de fuego finalmente sonó de nuevo, como si la llama que fue extinguida por el agua también se encendiera nuevamente y el dragón de fuego miró hacia la cascada como si estuviera frente a la puerta del dragón. Auge. El cuerpo del dragón de fuego se estrelló contra la cascada, una fuerza asombrosa estalló, toda la cascada explotó y la cascada intacta fue directamente aplastada por el poder del balón de fútbol. En la pared de roca detrás de la cascada. Después de un tiempo, la brecha que apareció en la cascada se fusionó gradualmente y se restableció el estado de la cascada. Vaya 35 Liyouran se paró frente a la cascada, su pecho subía y bajaba rápidamente, su ropa y cabello habían sido completamente salpicados por el agua helada del río, el agua del río cayó por el descubrimiento y la comisura de la boca de Liyouran finalmente levantó una sonrisa. No tiene nada de especial, sigue siendo el disparo de Firebeast, pero poder patear a Firebeast con una bola roja en este entorno ya es un gran logro. No es exagerado decir que si estás en la cancha, usando zapatos y disparando con fútbol normal, el poder de este tiro ya no es comparable al de la bestia de las llamas. No es exagerado decir que si eliges un nombre, el sistema puede calificar por completo como una nueva oportunidad. El dragón de ahora era más feroz y perfecto que el dragón disparado por la bestia de fuego. Pero Liyouran no está satisfecho con su estado actual, simplemente dispara un poco mejor que la bestia de fuego, no ha alcanzado sus expectativas y puede ser más perfecto. Además, el sistema aún no ha evaluado que se haya completado el dominio, es decir, no se cuenta con la formación actual. Dado que es necesario practicar, se debe practicar hasta alcanzar el 100% de dominio, de lo contrario será en vano. Pero esta vez la cosecha en la montaña fue muy satisfactoria. Después de recoger la bola roja, Liyouran desembarcó y se fue. El día siguiente todos se levantaron temprano en la mañana, se prepararon para empacar su equipaje y luego bajaron juntos de la montaña. Después de vivir aquí más de medio mes, estaba un poco reacio a irse, pero también me trajo un buen recuerdo. Una hora más tarde, todos regresaron a la vida al pie de la montaña. Solo quedaba una semana en el lugar familiar. Los miembros del equipo no se atrevieron a descuidar. Tan pronto como regresaron y dejaron su equipaje, todos inmediatamente se cambiaron de ropa y entraron al estadio. Empezar a entrenar. Ahora todos están muy conscientes y casi no hay necesidad de ver a Shan Chenfu para decir más y todos comienzan a entrenar de forma espontánea. La última semana también ha pasado sin saberlo. Este será el último día en la villa y todos siguen entrenando en el estadio como de costumbre por la mañana. En los últimos dos meses, la villa ha sido utilizada únicamente por el equipo representativo. Hoy recibimos a los invitados y un autobús entró en la villa. Obviamente es un autobús de atletas. Debes saber que toda la villa es propiedad de la familia de Liyouran. Se envía directamente al equipo para su entrenamiento. No vendrán otros atletas dentro de dos meses. El autobús entra en la villa y se detiene inmediatamente. Cerca del estadio donde todos estaban entrenando. Oye. Mira, hay un auto entrando. Exclamación de cierre durante el entrenamiento, Shun Mita vio el exterior y les dijo a los jugadores que lo rodeaban. Después de que los miembros del equipo escucharon el sonido, todos miraron hacia allí uno tras otro y descubrieron que efectivamente había un autobús estacionado afuera. Al ver a Chen Zhu, que estaba observando a todos desde afuera, también lo vio y se acercó directamente. En ese momento, la puerta del autobús también se abrió y varias figuras aparecieron una tras otra desde la puerta. Todos vestían ropa deportiva negra, llevaban bolsos al hombro de todos colores y las palabras tobón en blanco estaban impresas en los hombros de la ropa. Hian Shan Chen Fu se acercó, un grupo de personas se bajó del auto, alrededor de una docena de personas, después de bajarse del auto, todos vinieron a Hian Shan Chen Fu y se inclinaron levemente ante Hian Shan Chen Fu y luego los dos lados parecieron estar charlando sobre algo. Eso es. Yuga fue el primero en hablar y su expresión se volvió seria. Reconoció a todas esas personas, pero no solo Yuga los reconoció, sino que probablemente no había nadie presente que no los reconociera. No son todos jugadores del Toho High School Football Club Interrogación de cierre Exclamación de cierre Los demás también reconocieron que vestían ropa deportiva toro, pero era obvio por su apariencia y forma del cuerpo que no eran estudiantes de secundaria. Ambos son estudiantes de secundaria y estudiantes del club de fútbol en el departamento de secundaria de Toho Academy. Toho Academy es una de las academias deportivas más famosas de la isla. Su nivel deportivo es muy alto. Ganador del concurso. La escuela secundaria no es solo el equipo de fútbol de la escuela secundaria Toho, sino también el ganador de esta liga nacional de escuelas secundarias. En la escuela secundaria, al igual que Nange, Toho Coneje ha dominado la liga de fútbol de la escuela secundaria durante muchos años. Sin duda el equipo N1 del liceo de la isla. Lee Uran también miró hacia allí con gran interés. El Toho High School Football Club, primero en la competencia nacional, suena realmente un farol. Sin embargo, en los cómics, era solo un trampolín para el equipo juvenil, y no había nada extraordinario en los cómics, recuerda Lee Uran, antes de que terminara la sesión de entrenamiento del equipo. De hecho, invité a Toho High School a tener un partido de entrenamiento con el equipo representativo. Al final, el equipo representativo ganó con éxito y fue derrotado cuando no eran tan mayores ni físicamente inferiores como los jugadores de la escuela secundaria. De hecho, lo más importante es poner a prueba la fuerza del equipo representativo. Debido a la fuerza del equipo representativo, no existe absolutamente ningún equipo que pueda probar su fuerza con el equipo de estudiantes de secundaria. Todos los mejores jugadores de secundaria están aquí. Por lo tanto, solo los estudiantes de secundaria pueden realmente poner a prueba su fuerza. Vi que Shang-Chen Fu invitó especialmente a Toho High School, que es la primera en el país insular, bien, este es el último nivel del campo de entrenamiento de todos. Mayor, vienen aquí a esta hora, no debería ser... ... ... ... ... También son estudiantes de Toho y todos son miembros del club de fútbol. Aunque están en la escuela intermedia y secundaria, todavía se conocen entre sí. Ocasionalmente, la escuela organizará intercambios y prácticas mutuos. Bien. Me temo que será un juego con nosotros exclamación de cierre, dijo Yuga solemnemente después de escuchar el sonido con las manos en el pecho. ¿Qué? Yo, ¿estamos bromeando en comparación con los estudiantes de secundaria? Royo y Shizaki y los demás estaban un poco sorprendidos, incluso un poco nerviosos. Era un sentimiento instintivo que los estudiantes de secundaria definitivamente no eran rival para los estudiantes de secundaria. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Anji Urabe por un lado se burló de Royo y Shizaki como de costumbre, pero era obvio por su tono que él también estaba nervioso. Capítulo 293 es la alineación completa. Tú, si no vienes, no creo que no estés nervioso. 35 Royo y Shizaki conoce bien a Anji Urabe y puede ver el nerviosismo en su corazón. En comparación con el nerviosismo de la mayoría de los jugadores, Inata, Matsuyama y Misugi hablaban serios, mientras que Tsubasa o Zora estaba emocionado. Para ser honesto, mientras pueda competir, no importa si su oponente es un estudiante de secundaria o de secundaria. Solo mirando el tamaño, no es un nivel, ¿se puede patear esto? Entre la multitud, Xiao y Shiao, Inshian y Youran son relativamente altos, mientras que otros como Kui Shin Wu, Sawada Takeshi y otros no son altos. Aunque he perfeccionado mis fuerzas durante este tiempo, todavía es difícil compararlo con los estudiantes de secundaria. En todo el equipo, solo Yojito y Shingo Takasugi parecen ser comparables en tamaño a ellos. De hecho, los dos son mucho más fuertes que esos estudiantes de secundaria. En cuanto a Yuga y Youran, aunque no tienen ventajas físicas, su fuerza y explosividad definitivamente no son inferiores a las de estos estudiantes de secundaria. Pero, ¿realmente tenemos una manera de ganar a los estudiantes de secundaria? La próxima vida, Zebin y otros, todavía estaban un poco inseguros. La zona de defensa formaba una defensa inexpugnable, con Takeshi, Sawada y Tsubasa o Zora en el centro del campo que definitivamente podían controlar el medio campo, además de Kui Shin Wu, una panacea en ataque. Está bien, todos están listos ahora y el juego comenzará oficialmente en una hora. Al ver que no había mucha preocupación y nerviosismo en los rostros de los miembros del equipo, me sentí un poco aliviado cuando vi a Shang Chen Fu. Este es el último nivel y no dará demasiadas instrucciones, e incluso la disposición de los jugadores que no tenía intención de instruir. Así es, ánimo a todos. Pase lo que pase, no perderemos. Los capitanes de las escuelas originales se integraron inconscientemente en sus propias identidades y comenzaron a animar a sus compañeros de equipo. Si no puedes ganar, solo puede significar que no tienes la fuerza para participar en competiciones de clase mundial y no tienes que ir al extranjero, simplemente vete a casa. No hace falta decir que, debido a la eficiencia de ataque del tridente en la zona de ataque, toda la nación insular no pudo encontrar un equipo que pudiera bloquear el ataque de los tres. Portero. Takeshi Wakasimazu Portero Estos estudiantes del último año acaban de ganar el campeonato de la Liga Nacional de Escuelas Secundarias, esta vez los invité especialmente a venir y tener un partido de entrenamiento con nosotros. Bueno. Trabajemos juntos, primero derrotemos al oponente frente a ti y luego vayamos a derrotar al oponente de clase mundial con estímulo mutuo, los miembros del equipo finalmente regresaron a la normalidad. Todos, vendan y reúganse. Ni siquiera han jugado partidos profesionales todavía, pero lo que no esperaban es que estos juveniles ya estén calificados para ir al extranjero a competir. Hablando de eso, ya han caminado delante de ellos y no se atreven a descuidar ni mostrar nada. Estantería para personas mayores. Y en este momento, la voz de Kamikatsu también sonó, y Kamikatsu entró al estadio con la escuela secundaria y se paró afuera del césped para indicarles a todos que se reunieran. 030 animo a todos, esto es una prueba para nosotros. Centrocampistas. Takeshi Sawada mediocampista trasero, Tsubasa o Zora delantero en la sombra, Wai Shin-hu mediocampista trasero en cuanto a los jugadores de Toho High School estaban detrás de Tatsuo Mikami y cuando vio que Tatsuo se apartaba del camino, abrió la boca para presentarse. Esto todavía es que el propio Misugi Junio no jugó, después de este periodo de entrenamiento en la zona de defensa, Ayata, Hito e Isizaki se han adaptado completamente a las técnicas de Matsuyama y Matsuyama Icaro es el comandante. Equipo. Delantero. Kohiro Yuga delantero, Liyo Uran delantero, Shun Mita delantero Los mayores no saben cómo soltar agua, así que tienes que mostrar toda tu fuerza y tratar de mostrar el arduo trabajo y todo lo que has aprendido durante este periodo de tiempo. Lo entiendes interrogación de cierre interrogación de cierre al ver que Shang-Chen-Fu hizo lo que todos habían adivinado y, como era de esperar, los invitó a venir y tenía muchas ganas de jugar contra su equipo representativo y todos tenían expresiones serias en sus rostros. Principalmente por Misugi para llevar a cabo la formación del plantel titular y el ajuste táctico. De hecho, el talento de Sansan en esta área no es inferior al de algunos entrenadores profesionales. Todavía puede hacerlo bien en este asunto y los jugadores están convencidos del despliegue de Sansan. Todos, permítanme presentarles, todos ellos son sus mayores, estudiantes de último año del club de fútbol de la escuela secundaria Toho Gakuen. Saludamos primero. Los jugadores de Toho High School también respondieron después de escuchar la noticia. Hasta el momento, se limitan al ámbito interno y no han podido salir del país. La generación realmente fuerte del fútbol de secundaria en el país insular es la generación dorada después de que este grupo de adolescentes fueron a la escuela uno tras otro. De hecho, el nivel actual de los estudiantes de secundaria en el país insular no es tan bueno como el de los estudiantes de secundaria. Joe Rankin tiene razón. Cuando lleguemos a la arena mundial, nuestros oponentes solo se volverán cada vez más fuertes. Si ni siquiera el equipo nacional puede ganar, solo significa que no estamos calificados para participar en la competencia de clase mundial Dabak. Después de las palabras de Liyo Uran, Matsuyama también estuvo de acuerdo y dijo solemnemente Backfield, Makoto hallada lateral izquierdo, Ikaru Matsuyama defensa central, Hirojito defensa central, Ryoi Shizaki defensa derecho claro exclamación de cierre. Los miembros del equipo respondieron y se dirigieron al baño de un lado. Al ver que Chen Funo tenía la intención de organizar tácticas y la lista de jugadores iniciales, todos aquí solo pudieron reunirse para discutir. Simplemente planeó dejarlos venir, pero no dijo de antemano que la escuela secundaria todo vendría, solo para tomarlos con la guardia baja y probar su capacidad para responder en el acto. Ahora parece estar bien, solo depende de cómo funcione el juego. Hola, mayores exclamación de cierre exclamación de cierre, dijeron todos al unísono. Todos no se atrevieron a descuidar y actuaron de inmediato. Todos los estudiantes del último año de la escuela secundaria estaban allí, por lo que no todos querían que los menospreciaran. Incluso si fue solo una reunión, se hizo de manera rápida y ordenada. Pronto, todos se pararon en dos filas y fueron a ver a Shang Chen Zhu. Shiaoji, como capitán, observó el nerviosismo de los miembros del equipo, naturalmente no podía permitir que siguieran nerviosos e inmediatamente comenzó a alentar a todos como capitán. Pronto, Misuji Junio organizó toda la alineación. Cuando el equipo representativo venía aquí, generalmente se dividían en dos parejas para el entrenamiento de confrontación. Esta fue la primera vez que todo el equipo reunió una alineación completa. Ya se siente lujoso. Sí exclamación de cierre exclamación de cierre todos respondieron pesadamente. Al ver esto, Li Youran también habló al mismo tiempo. Según su entendimiento, incluso si Toa es fuerte, no lo será. Después de todo, en los cómics, es solo un juego aéreo y no se puede comparar con esos equipos de clase mundial, ni siquiera solo para estudiantes de secundaria. Capítulo 294 Equipo VS Escuela Secundaria Toro Originalmente, Misuji Junio quería intentar jugar con la alineación 442, para que los winglets pudieran cooperar mejor con la ofensiva. De esta manera, aunque solo había dos jugadores en la zona de ataque, Tsubasa o Zora, como delantero Sombra, podía apoyar plenamente a la defensa con su velocidad y capacidad ofensiva. Pero como no jugó, el mediocampo todavía necesitaba a alguien que controlara la situación. Sawada Takeshi Yao y Shin Wu obviamente no pudieron hacerlo bien, por lo que finalmente cambiaron a la formación 433. Aún no conocemos la fuerza de los mayores, así que exploremos primero la fuerza de nuestros oponentes. Después de la tarea, Sanshan también organizó tácticas simples con todos. El llamado conocerse a uno mismo y conocer al enemigo puede ganar 100 batallas. No tienen una comprensión general de los juegos de nivel de escuela secundaria, por lo que no necesitan hacer todo lo posible desde el principio. Sí. Todos asintieron con la cabeza. Por otro lado, Toho High School ya cambió de camiseta. No es muy diferente de las camisetas de la escuela secundaria. Son todas camisetas negras. Ya llegaron al campo y comenzaron el entrenamiento de calentamiento. Todos los integrantes del equipo representativo también acudieron a la cancha a calentar. Li Yohuran inconscientemente se detuvo y miró a los jugadores del oponente. Tenía mucha curiosidad acerca de qué tan fuerte era la competencia nacional de esta escuela secundaria. Pero después de comprobarlo, también confirmó los pensamientos en mi corazón. Aunque es un estudiante de secundaria, de hecho es incomparable con los adolescentes de esta generación. Al fin y al cabo, es sólo un equipo de paso. Los atributos de la mayoría de las personas también rondan entre 3 y 4, y su condición física es generalmente un poco mejor, pero después de buscar, descubrí que no hay nadie más alto que Hitoyo en términos de condición física y fuerza. Incluso la condición física y la fuerza de Li Yohuran y Yuga no los abuchearon en absoluto, y la condición física siempre ha sido un defecto del equipo, que no es sólo la falta de ejercicio en esta área, sino también una limitación de la edad en sí. Sin embargo, el campo de entrenamiento de dos meses ha mejorado en general la calidad física de los jugadores del equipo, lo que también permitirá afrontar el intenso campeonato mundial juvenil. Sin embargo, no podemos sacar conclusiones precipitadas como esta. Los atributos no pueden representar nada completamente. Los estudiantes de secundaria con experiencia deberían ser más fuertes. Por ejemplo, cuando Li Yohuran llegó por primera vez a Musashi, quedó aplastado en términos de atributos y habilidades en comparación con Shansuji. Sólo puedes confiar en la experiencia para ganar. Después de una hora todos, prepárense para reunirse exclamación de cierre exclamación de cierre. Cuando llegó el momento, vi a Shang Chen Fu indicando a todos que se reunieran. Después de que todos escucharon el sonido, todos se hicieron a un lado para reunirse y los jugadores de Toho High School avanzaron uno tras otro. El juego está a punto de comenzar. Hoy, los estudiantes del último año de la escuela secundaria Toho vinieron aquí para jugar el partido de práctica. No importa cuál sea el resultado del juego, me gustaría agradecer a los mayores por su consejo de hoy. Sí. Mayores, por favor denme más consejos. El equipo representativo se paró en una facción y dijo al mismo tiempo. De nada, jóvenes, solo muestren toda su fuerza. Toho High School tiene mucha confianza, en su opinión, aunque estos jóvenes son conocidos como genios y ya han caminado delante de ellos en el mundo. Escenario. Se da a entender que los estudiantes de secundaria son estudiantes de secundaria después de todo y, para ellos, todavía no tienen el mismo rango, por lo que pueden decir esto con tanta confianza. Bien, ahora las dos partes están en su lugar. Luho. Originalmente, vi a Shanchenfu y planeé usar monedas para decidir los derechos del balón de los dos lados, pero los mayores que se preocupaban por sus jóvenes entregaron generosamente los derechos del balón al equipo representativo. La gente del equipo no dijo nada. Después de todo, no pueden ver el valor de la habilidad como Liyo Uran. La mayoría de los miembros del equipo todavía no tienen ni idea de cómo desafiar a los estudiantes de último año. Equipo. Frontcourt. Hideki Takano delantero izquierdo, Shuichido centro, Hide Matsunaga delantero derecho mediocampista. Takasawa Toru mediocampista trasero, Yoshino Sakuragi mediocampista delantero, Satoshota mediocampista trasero backfield. Yoshiso Fujiwara a lateral izquierdo, Shinichiro Watanabe defensa central, Nobukato defensa central, Kehiro Kirakami defensa derecho portero. Kehi Shiraishi portero también ha salido a la luz la formación de Toho High School. Utiliza la misma formación 433 que el equipo representativo, pero la posición es ligeramente diferente. En comparación con el equipo representativo, la posición de Toho High School es más estable y tradicional. Al entrar a la cancha, la formación se extendió, Liyo Uran tomó el balón y lo puso a sus pies, Inata y Nita se pararon en los flancos, Winglet dio un paso adelante y sirvió con Liyo Uran. Dip hubo un sonido desde fuera del campo, al ver a Kamekatsu tocar el silbato del juego, el juego comenzó oficialmente, Liyo Uran empujó el balón hacia Tsubasa, y luego entró directamente a la mitad de la escuela secundaria. Toho, Yuga y Nita eran iguales. El tiempo cruzó la línea media y entró en el entretiempo de Toho High School. El control del ala siguió de cerca y pronto, entró la defensa en la zona de ataque del oponente. El pivote del oponente, Jitanshi Ui, también es el capitán del equipo de fútbol de Toho High School. Su fuerza es naturalmente buena. Originalmente era una situación de 3 contra 3 en la zona de ataque. Puede renunciar al ala defensiva de Liyo Uran. 0, 0 ¿Eres Tsubasa o Zora? He visto tu juego, pero no te dejaré pasar fácilmente. 39 Cuando Jitanshi Ui se enfrentó a Shiaoui, fue muy cauteloso como capitán. No despreciaba a Shiaoui porque era un estudiante de secundaria. Debes saber, ¿quién en todo el país insular no conoce el nombre de Tsubasa o Zora? Entonces el mayor debe seguirlo de cerca. Después de que Shiaoui escuchó el sonido, sus ojos se congelaron y su velocidad aumentó repentinamente. Los hábilmente cambiados regateos sudamericanos y los movimientos deslumbrantes bajo sus pies hicieron que Jitanshi Ui no pudiera responder por un tiempo y Shiaoui lo influyó directamente. ¿Qué interrogación de cierre? Interrogación de cierre. Dejándose influenciar fácilmente por Shiaoui, Jitanshi Ui se dio la vuelta y se quedó quieto, con una expresión de sorpresa en su rostro. No esperaba seguir subestimando a estos estudiantes de secundaria. Tu, Rankin exclamación de cierre exclamación de cierre. Después de pasar por Shui Chido, Tsubasa miró hacia adelante, Li Youran continuaba avanzando, nadie defendía, mientras que Inata y Nita estaban vinculados por Hideki Takaya y Hide Matsunara respectivamente, solo Li Youran en este momento. Hay espacio aquí. Little Wing sacó resueltamente su pie y pasó el balón hacia adelante, pero en ese momento, una figura llegó a gran velocidad desde el costado de la cancha del oponente. Cuando Li Youran disminuyó la velocidad y se dio la vuelta para atrapar la pelota, la figura ya había corrido, y Li Youran también. Un poco sorprendido, las comisuras de sus ojos se volvieron hacia la figura que lo alcanzaba a la derecha. Capítulo 295 la fuerza de los estudiantes de secundaria. Tan tierno. 9 La figura insertada en la espalda es Shotasato en posición inclinada. Corrió frente a Li Youran, saltó alto y bloqueó directamente el balón pasado a Li Youran desde el aire, lo que parecía ser muy fácil para él. Li Youran se detuvo y Tsubasa Ozora, que estaba frente a él, también se sorprendió un poco. No esperaba que la otra parte fuera tan rápida. Es hora de que contraataquemos, Capitán. 35 Al mismo tiempo, Shotasato agarró el balón, sin perder tiempo, mostró directamente un pase largo, el balón voló alto, hacia la pista delantera del equipo representativo, directamente sobre la cabeza de Tsubasa Ozora, el balón cayó rápidamente. Jitanshi Ui, quien invadió la zona de ataque del equipo representativo, corrió hacia adelante y se volvió para mirar el balón de fútbol volador. En el momento en que cayó el balón 0-30, levantó suavemente el pie para atrapar el balón que cayó en el aire. En el momento en que recibió el pase, Jitanshi Ui-chi inmediatamente aceleró y avanzó con el balón. Este pase ya había saltado por encima de los tres primeros del equipo representativo y de Tsubasa Ozora. Después de ver a Shuichi Jitan atrapar el balón, Takeshi Sawada, que estaba en la posición del medio campo, se apresuró a acercarse a la línea media para defender y Shuichi Jitan sonrió cuando vio a Takeshi Sawada que venía a defender. Uzi no esperaba que te convirtieras en miembro del equipo representativo, hiciste un buen trabajo. Takeshi Sawada y Hinata son estudiantes de todo, en la misma escuela, y ambos son clubes de fútbol, por lo que, naturalmente, se conocen. No dejaré que el mayor pase fácilmente. Dijo Takeshi Sawada con una mirada seria. En serio, interrogación de cierre, interrogación de cierre, las comisuras de la boca de Jitan Shuiui se elevaron en un radian. Como estudiante de la misma escuela, Jitan Shuiui todavía conocía a los miembros del equipo de su escuela. Frente a la defensa de Sawada Takeshi, Jitan Shuiui lo enfrentó de frente. Tan pronto como las palabras cayeron, vi a Shuichi Jitan apretado directamente. Takeshi Sawada medía sólo 160 metros de altura, mientras que Shuichi Jitan medía casi 180 metros de altura. Cortejar exclamación de cierre, exclamación de cierre. En el momento en que los dos estuvieron en contacto, Takeshi Sawada inmediatamente sintió venir una fuerza enorme. Al ver eso, Takeshi Sawada apretó los dientes y apoyó con fuerza la fuerza de esta ola. La expresión del rostro de Jitan Shuiui también cambió ligeramente. ¿Es este el resultado del campo de entrenamiento? He luchado contra ello en la práctica antes. En el pasado, era muy fácil usar la fuerza física para atravesar a Takeshi Sawada, pero esta vez no esperaba que Takeshi Sawada pudiera resistir esta ola de conmoción. Resultados del entrenamiento. Después de sentirlo, el rostro de Jitan Shiu se congeló por un tiempo y fortaleció su fuerza nuevamente, porque la comprensión de Takeshi Sawada aún era hace unos meses. Así que no usé todas mis fuerzas al principio. Sentí la evidente mejora en la condición física de Takeshi Sawada y Shuiichi Jitan ya no fue educado. Aunque la condición física de Takeshi Sawada mejoró, pero bajo la colisión de Shuiichi Jitan con todas sus fuerzas, todavía no lo logró. Puede soportar. Resopló y Jitan Shiu lo empujó. Esta fue todavía una mejora especial en el entrenamiento durante este periodo. De lo contrario, si fuera reemplazado por el anterior, tendría que ser eliminado. Apretando a Takeshi Sawada, Shuiichi Jitan continuó driblando hacia adelante para abrirse paso. Al ver esto, Wai Shinu lo persiguió. Vamos, todos tengan cuidado. En este momento, Matsuyama, que estaba parado en el centro de la defensa del equipo, mostró sus ojos y dijo al mismo tiempo. Los cuatro en la zona de defensa comenzaron a liderar a Song San en los últimos dos meses. Después de escuchar las palabras de Song San, los cuatro no se atrevieron a ser descuidados y miraron a Jitan Shuichi, que corría desde el frente. La posición estaba frente a la portería y Matsuyama y Karu corrió hacia allí de inmediato. Al mirar a las personas que vinieron, a Jitan Shuichi no le importó. Matsuyama y Karu de Furano, uno de los tres mediocampistas de la escuela secundaria, no esperaba que el equipo representativo jugara en la zona de defensa. ¿Será que el equipo representativo es tan fuerte? Incluso él solo puede jugar como defensor. Jitan Shuichi estaba pensando en su corazón, Matsuyama y Karu ya había publicado y bloqueó el camino de Jitan Shuichi con su cuerpo, Jitan Shuichi rápidamente se dio la vuelta con el balón, controló el balón con los pies, apoyó la espalda contra el cuerpo de Matsuyama y Karu y dio un paso atrás. Y adelante para probar el plato con avance. Sin embargo, bajo la estricta defensa de Matsuyama y Karu, no pudo encontrar una oportunidad y quiso usar su fuerza para forzar un gran avance, pero la experiencia de Matsuyama y Karu fue obviamente más fuerte que la de Sawada Takeshi. Cada vez que Jitan Shuichi ejercía su fuerza, sutilmente daba un paso atrás y dejaba un poco de distancia, causando que Jitan Shuichi perdiera el equilibrio, cero es realmente difícil. Jitan Shuichi obviamente podía sentir la presión. Jefe de equipo. En ese momento, Hideki Takaya ya lo había alcanzado por la izquierda. Al ver que Jitan Shuichi no podía atacar durante mucho tiempo, levantó la mano mientras corría hacia adelante. Al ver esto, Jitan Shuichi pasó decisivamente el balón en dirección a Hideki Takaya. Después de pasar el balón, Jitan Shuichi se concentró inmediatamente en deshacerse de la defensa de Matsuyama. Hideki Takano dribló el balón hacia adelante, miró al frente y mostró una sonrisa exitosa en la comisura de su boca. La dirección en la que estaba era el lado derecho del equipo representativo. En ese momento, cuando Ryoizizaki vio a Takaya Hideki sosteniendo el balón, corrió hacia adelante con gran impulso. Nunca te dejaré pasar. 9 Takano Hideki observó a Ryoizizaki correr hacia arriba, sus pies movieron instantáneamente, en el momento en que Ryoizizaki se apresuró, de repente se giró hacia un lado, Ryoizizaki corrió demasiado rápido y pasó directamente junto a Takaya Hideki, mientras Takaya Hideki la sonrisa en el rostro del árbol se hizo más profunda. Efectivamente, el lado derecho es el punto débil de la zona de defensa del equipo. Antes de llegar, naturalmente entendieron la situación de cada jugador representativo del equipo. Antes de que comenzara el juego, ya habían determinado que Ryoizizaki era el punto débil de este equipo representativo. Si llegaran a la zona de defensa, podrían atacar el área que defendía. Maldita sea exclamación de cierre exclamación de cierre Ryoizizaki, quien se dejó llevar por 1, 6, también apretó los dientes y rápidamente se dio la vuelta para perseguir, pero no pudo alcanzar a Hideki Takaya por un tiempo. Al ver esto, Hideki Takano dribló el balón y continuó avanzando rápidamente, corriendo hacia la línea de fondo. Al mismo tiempo, Shuichi Ito le pidió con éxito a Matsuyama que defendiera y se dirigió hacia el frente de la portería. Jefe de equipo exclamación de cierre exclamación de cierre Takaya Hideki llegó a la posición subterránea, golpeó un triángulo invertido con un pase de Shiadi, y el balón voló en dirección frente a la portería, y Shuichi Itan llegó justo a tiempo. Conseguimos este primero. 35 frente a la portería custodiada por Keno Akashimazu, bloqueando la portería a 11 metros de distancia. Me temo que ningún delantero ni siquiera tendrá esta confianza. Auge. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 296 Personas mayores se mantienen firmes. Ante el balón que caía del aire, Osamuido voleo uno por uno, la velocidad fue muy sorprendente, la velocidad del balón no fue tan rápida como la velocidad del disparo sónico, Keno Akashimazu también hizo una parada rápida, pero en la distancia era demasiado corta, el balón de fútbol rápidamente desde la punta de los dedos. Cruzado, sin suspenso alguno, desde el hoyo hasta la portería. Bipatsu Shimizuji, quien actuó como árbitro fuera del campo, hizo sonar el silbato para señalar que Toho High School fue el primero en anotar. Aunque fue solo un partido de práctica, los miembros del equipo de Toho High School vitorearon con entusiasmo después de que se anotó el gol. Fian, ese tipo de acción no acepta ni tiro punto. Después de marcar el gol, Osamuido miró a Keno Akashimazu frente a la portería, con la apariencia de un mayor apuntando a un menor. Keno Akashimazu también era estudiante de su escuela y los dos estaban familiarizados con ellos. Mayor debe tener cuidado. Wakashimazu se dio unas palmaritas en las malas hierbas de su cuerpo después de levantarse, e inmediatamente se puso las manos en el pecho y dejó de hablar. E interrogación de cierre interrogación de cierre Jitang Xiu frunció levemente el ceño cuando vio esto, pero no dijo mucho, solo pensó que el chico estaba siendo terco, se dio la vuelta y se fue sin decir mucho. En ese momento, en la cancha, los demás miembros del equipo representativo no parecían muy decepcionados. Todos estaban parados en el piso 30 original y las expresiones de sus rostros parecían copiadas. Estudiantes, con tanta fuerza, sería humillante salir a competir con oponentes de otros países. En la posición de medio campo, Shokasato también miró a los miembros del equipo a su alrededor con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Esto era lo que habían planeado decir cuando vinieran. En su opinión, no podrían decir esto en este juego. Después de todo, puede perder el nivel de los estudiantes de secundaria. Incluso si vas a competiciones de clase mundial, no podrás vencer a los estudiantes de secundaria. Ahora finalmente tengo la oportunidad de hablar. Maldita sea, fingió estar allí primero. Al escuchar las palabras de Sato Shota, Yoshino Yoshino y Takazawa Toru también parecieron desdellosos. Del lado del equipo, Kuishinu y Zetian Takechi se miraron, Zetian Takechi se rascó la cabeza con impotencia y sonrió torpemente, mientras Kuishinu y se dio la vuelta tranquilamente. Ve a tu casa. Me han subestimado. Li Youran, Inata, Nita Shun y Shiaoyi también se unieron y Nita Shun abrió la boca con las manos en las galeras. Cuando escuché esto, supe que me habían subestimado, pero pensándolo bien, el oponente me anotó en los primeros ocho minutos y era normal que el oponente se hinchara. Una exclamación de cierre exclamación de cierre Yuga resopló fríamente y giró la cabeza hacia un lado, arrogante como siempre. Entonces habla en serio. No dejes que los mayores subestimen. Shiaoyi también dijo a varias personas en este momento. Espero que por un tiempo no digas que no respetamos a las personas mayores. Li Youran también respondió a la ligera y luego regresó a su posición. Después de la celebración, los jugadores de Toho High School de allí tomaron sus lugares. Toho High School anotó un gol, por lo que los jugadores volvieron al equipo representativo. Al principio, Li Youran volvió a pasar el balón a Tsubasa o Zora. Fue un comienzo similar. Las tres personas en el patio delantero avanzaron a la mitad de la escuela secundaria Toho. Al ver esta escena, Shuichi Jitan dijo de inmediato. ¿Aún no lo entiendes? Esta táctica no funcionará. 35 La apertura era exactamente la misma que la apertura de ahora, pero ellos robaron la pelota, por lo que para ellos, esta apertura ya fue vista por ellos, pero cuando Shiaoyi escuchó las palabras y no respondió, trajo la pelota para encontrarse. Jitan Shuichi. Ni una sola vez. En cambio, cuando se enfrentó a Shuichi Jitan, hizo un pase directo por encima. El balón se descartó alto y voló hacia Li Youran, porque esta vez fue un pase directo y voló hacia Li Youran antes que la última vez. Los dos mediocampistas de Toho High School querían agarrar el balón, pero, naturalmente, no pudieron alcanzarlo. El balón cayó y llegó a los pies de Li Youran. Esta vez, Gao Zetou vino desde la izquierda. Zetou inmediatamente lo saludó y bloqueó el camino de Li Youran. ¿Eres la superestrella de la liga de novatos? Si solo tienes esta fuerza, no creo que puedas ayudar a nuestro equipo nacional. Gao Zetou miró a Li Youran y dijo con rodeza. Al escuchar las palabras de Gao Zetou, Li Youran hizo una pequeña pausa, pero no esperaba que Gao Zetou la llevara a este asunto. ¿Cómo podía sentir que había una queja? ¿Es porque no puedo participar en los celos, mayor? Mantenerse firme exclamación de cierre exclamación de cierre al escuchar la respuesta de Li Youran, Gao Zetou también es molesto. Es cierto que los estudiantes de secundaria pueden participar pero no pueden participar. Sería mentira decir que no tienen envidia, pero antes de que pudiera enojarse, escuchó a Li Youran decir algo inexplicable, Gao. Zetou respondió inconscientemente. ¿Qué interrogación de cierre interrogación de cierre? Yo dije. ¿El mayor debe mantenerse firme exclamación de cierre? Tan pronto como terminó de preguntar, escuchó la voz de Li Youran sonando en sus oídos nuevamente, y luego instantáneamente sintió que Li Youran frente a él en realidad había cambiado abruptamente. Gao Zetou quedó desconcertado por este impulso. Li Youran corrió hacia adelante directamente con la pelota, sin esquivar ni esquivar, corriendo hacia adelante, Gao Zetou no respondió por un tiempo, Li Youran ya había chocado. Ahora Li Youran mide aproximadamente 170 de altura y Gao Zetou mide aproximadamente 0.30, 1.75, pero Gao Zetou todavía parece más fuerte en forma corporal, pero no esperaba que Li Youran se topara con él sin dudarlo. Auge. Kuaj exclamación de cierre exclamación de cierre Gao Zetou fue golpeado, pero sintió una fuerza enorme atacándolo, como si lo hubiera atropellado un automóvil. En la selección nacional, la fuerza de Li Youran se encuentra entre los tres primeros. Para ser honesto, la fuerza de estos estudiantes de secundaria es mayor que la del equipo nacional. Promedio, pero nada extraordinario. Desde el punto de vista de Li Youran, si un jugador talentoso y fuerte está en el nivel de la escuela secundaria, su fuerza debería estar entre siete y ocho. Y estas personas mayores rondan entre cuatro y cinco años. ¿Cómo es eso posible? 99 Gao Zetou, quien fue golpeado por Li Youran, dio un paso atrás incrédulo y se sentó en el césped con las nalgas. Luego vio que Li Youran ya le había quitado el balón e inmediatamente sintió una gran humillación por haber sido golpeado por un estudiante de secundaria. Volar. Rompiendo la defensa de Thor Takazawa, Li Youran continuó driblando el balón hacia adelante, solo para ver a Shota Sato, el mediocampista inferior del otro lado, inmediatamente corrió desde un costado, observando a Li Youran, que estaba driblando el balón hacia adelante, caer al suelo y se deslizó directamente. Li Youran miró por el rabillo del ojo y no pasó el balón, pero cuando Sato Shota se adelantó, se dio la vuelta y salió con el balón, recogió el balón y saltó en el aire. Capítulo 297 Nuevas señales de disparo. Ah. Esto, esto es. Shota Sato remó sobre la hierba, sus ojos se abrieron mientras observaba la figura volar sobre su cabeza, Li Youran usó el gancho dorado al revés para driblar y evitó hábilmente el ataque del tobogán. Después de aterrizar, Li Youran continuó impulsando el balón hacia adelante, pasó por el medio campo de Toho y se dirigió hacia la zona de defensa. En el lado de la zona de defensa de Toho High School, las cuatro zonas de defensa siguieron avanzando. Li Youran dribló el balón hacia la zona de defensa. En ese momento, todavía estaba a unos 6 metros del área de penalti en esa dirección. Li Youran lo miró. Y Chirin también quería probar los resultados del entrenamiento especial. A esta distancia, Li Youran se puso de pie sin dudarlo y todos quedaron atónitos al ver esta escena. ¿Qué? Esa distancia interrogación de cierre interrogación de cierre antes del gol, el portero abrió las manos para mostrar una postura de portero. Miró el momento en que golpeó el disparo, sus ojos miraban al dragón de fuego que surgía frente a él, sus pupilas temblaban y, antes de que llegara la pelota, un fuerte viento sopló directamente sobre su rostro y su cabello estaba por todas partes. Su cabeza volado por este aire. No es esa pose la de una bestia en llamas disparando interrogación de cierre. El hoyo de fútbol penetró en la portería y colgó directamente de la red. La red estaba tensa y bajo la fricción del balón, los ojos blancos seguían apareciendo y un olor a quemado se extendía por la portería. Después de mucho tiempo, el poder del fútbol gradualmente el corte cae de la red. ¡Wow! Exclamación de cierre Exclamación de cierre Las cuatro personas en la pista trasera de la escuela secundaria que originalmente corrían hacia Li Youran se sorprendieron por el creciente impulso del disparo frente a ellos y por un momento se quedaron quietos. Al escuchar esto, los miembros del equipo de Toho High School volvieron a tragar saliva. ¿Eso es todo? ¿Esto no es lo que esperaban? Si esto es lo que esperaban, ¿no matarían gente? En este momento solo puede considerarse como un síntoma de una nueva inyección, no ha logrado el efecto deseado y no se sabe cuándo se completará. ¡Bla! 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 Nani! Exclamación de cierre Exclamación de cierre Punto Exclamación de cierre ha estado usando la bola negra para practicar solo durante este periodo de tiempo, pero en la actualidad todavía no domina un nuevo tiro. Aunque es muy reacio a admitirlo, Li Youran lo abandonó inesperadamente. La escuela secundaria Toho se sorprendió al comenzar desde tan lejos. ¿Qué estás bromeando? Sin mencionar que hay cuatro defensores al frente, es difícil apuntar a la portería a esta distancia. El portero Kenji Shirae sí quedó directamente impactado por este impulso. Se quedó quieto, sus ojos seguían parpadeando, incapaz de reaccionar, y luego sintió un calor de alta temperatura pasar por su cuerpo. Misugi Junio fuera del campo también lo notó, y cuando observó los movimientos de Misugi Junio, sintió que era inusual. En el pasado, cuando Li Youran disparó a la portería, su cuerpo estaba delgado y, después de patear, también se movió en diagonal hacia atrás, pero esta vez fue hacia adelante. Levanta el pie y levanta el pie derecho por encima de tu cabeza. Ese disparo es increíble. Parece ser un disparo de una bestia de fuego, pero el poder no está al mismo nivel. También consideró aumentar el alcance, pero es demasiado difícil mejorar el alcance basándose en el disparo del halcón, por lo que pensó que tendría tiempo de pedirles consejo. Olvídalo. Pero, no ha llegado al estado ideal. Si es como una prueba, hablemos de ello cuando esté completamente desarrollado. Li Youran también respondió a la ligera cuando escuchó las palabras, pero no estaba satisfecho con el disparo en ese momento. Turankun. ¿La inyección de aura es el resultado de tu entrenamiento? Es una super 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 toma, tengo muchas ganas de probarla cuando tenga la oportunidad. Los compañeros de equipo de Li Youran también se sorprendieron un poco. Las bestias de fuego de Li Youran tenían una posibilidad remota antes, pero esta distancia es incluso más larga que antes. La capacidad de disparo de largo alcance de Li Youran es incuestionable, pero una distancia tan larga. Simplemente patear todavía lo sorprendió. No solo Shirai Shikeji, sino los cuatro jugadores de la zona trasera al frente también estaban asustados, y parecía alegrarse de no haber resistido en ese momento, y miró a Li Youran frente a él, como si estuviera mirando un monstruo. Auge. Auge Yuga también sabe que Li Youran también está practicando durante este tiempo, pero no sabe que Li Youran ya ha usado negra para entrenamiento adicional, y el entorno de entrenamiento es incluso más fuerte que el suyo. Él es mucho peor. Comparado con la sorpresa de los demás, Kui Shin Wu corrió hacia Li Youran y le dijo emocionado con los puños cerrados como un fanático. Es asombroso. Como se esperaba de Youran Kun, esta toma es realmente asombrosa. Xiao Yi no es diferente de lo habitual. No está preocupado ni sorprendido, sino emocionado cuando ve sus increíbles habilidades. Le gusta ver todo tipo de movimientos poderosos, sin importar los que no pueda aprender. En tan poco tiempo, se ha desarrollado un disparo que es mucho más poderoso que el de la bestia de fuego. Usé la bola negra enviada por el entrenador que iba para practicar, pero no lo alcancé. Delante de su pecho, inconscientemente apretó su brazo. Bai Shikianer se dio la vuelta rígidamente, mirando los rastros en la red detrás de él, no pudo evitar tragar y un sudor frío brotó de su frente. Ni siquiera podía imaginar esta fuerza si lo golpeara en este momento. ¿Cuáles serían las consecuencias? Ya estaba sudando frío. Este, este tipo sigue siendo humano. Interrogación de cierre. Había un poco de miedo en sus corazones, pero luego escucharon palabras que hicieron temblar sus pies. En el momento en que el pie grande cayó y el tobillo tocó la pelota de fútbol, un rugido sonó en los oídos de todos y la pelota de fútbol estalló, haciendo rodar el aire a su alrededor, haciendo ráfagas de estruendo, la pelota de fútbol instantáneamente se convirtió en un dragón de fuego rojo y un dorado. La llama brotó de sus ojos. Zan con dientes y garras fue directo a la portería. El balón pasó por el centro de los dos defensores centrales y los dos de repente flujo de aire. En la red blanca, la posición donde golpeó el balón de fútbol se había vuelto de un color negro carbonizado y todavía emitía humo. Rugido. HMM. Todavía no cumplió con las expectativas exclamación de cierre, de hecho, no fueron sólo los miembros de la academia todos los que se sorprendieron por este disparo, incluso los compañeros de equipo de Liyo Uran también se sorprendieron. Nita Shun miró en dirección a Liyo Uran y pensó en silencio. También es delantero y su tiro también es muy preciso, pero su alcance aún no es tan bueno como el de Liyo Uran yinata. Este es su defecto. Maldita sea, este niño nos subestima. Era como si hubiera desarrollado una nueva habilidad y siguiera siendo el mismo. Cuando vio un truco poderoso, quiso intentar suplicar. Capítulo 298 Los mayores van a tener mala suerte. No importa, ya es muy poderoso, creo que las palabras de Liyo Uran Junio definitivamente podrán completarlo. Esta persona, Kui Shin Woo, parece no tener problemas y las cosas que son muy problemáticas para los demás parecen no tener ningún efecto en él. Así es, vámonos. Liyo Uran no pudo evitar sonreír y responder, luego le indicó a Kui Shin Woo que regresará a su propia mitad. Buen trabajo, Yohuran Kun. Qué hermosa toma. Cuando regresaron, aunque todos los jugadores tenían sus propios pensamientos, no era mala idea. El progreso de Liyo Uran inspiró a todos. Al mismo tiempo, Liyo Uran marcó el primer gol y ayudó al equipo representativo a tener un buen comienzo. Los jugadores también los elogiaron desde el fondo de su corazón, y el disparo de ahora realmente sorprendió a todos. ¿Cómo se llama este nuevo tiro? Interrogación de cierre? Todos los jugadores se acercaron a preguntar. No, este movimiento no se ha completado y aún no he pensado en un nombre. Al escuchar esto, Liyo Uran negó con la cabeza y respondió honestamente. Ahora que todos son compañeros de equipo, no hay necesidad de ocultarlo. En el campeonato mundial juvenil, no revelarán su truco 043 a otros, y aún está en la etapa inacabada. Está expuesto. ¿Nani nani? Aún no se ha completado un disparo tan fuerte interrogación de cierre, dijo Ryo y Shizaki exageradamente después de escuchar el sonido. Aunque los demás no exageraron tanto, aún así estaban sorprendidos. Si se completara, el poder de este disparo sería inimaginable. Cuando Inata escuchó esto, inconscientemente apretó los puños, secretamente decidido a redoblar sus esfuerzos. Y esta vez fuera del estadio. Eh, al ver a Shan Chenfu fuera de la cancha, miró a Liyo Uran en la cancha, pellizcándose la barbilla, como si estuviera pensando en algo. El crecimiento de Yohura en junio realmente superó las expectativas, e incluso ha caminado muy por delante de otros jugadores. Parece que es necesario revisar ligeramente el plan previsto para participar en el campeonato mundial juvenil. Al ver que Shan Chenfu vio los resultados del entrenamiento de Liyo Uran, por supuesto se sintió feliz. Después de todo, cuanto más fuerte fuera Liyo Uran, más beneficioso sería para ellos ganar. El equipo perderá. Sin embargo, la situación fue diferente en lo que respecta al campeonato mundial juvenil. Después de todo, el fútbol de su país estaba demasiado atrasado y su visión no era lo suficientemente grande. Cuando nos enfrentamos a jugadores de clase mundial, ganar todo el tiempo puede no ser algo bueno. Está bien. El juego aún no ha terminado, todos deben hablar en serio y hacerles saber a los mayores que tenemos la fuerza para competir con jugadores de clase mundial. Con la ayuda del objetivo de Liyo Uran, Wynn inmediatamente comenzó a inspirar a otros compañeros de equipo. Así es, no puedes dejar que Liyo Uran Junio sea el centro de atención solo. Vamos, se animó, todos se pusieron de humor, aunque no hubo progreso como Liyo Uran, pero han mejorado mucho durante este tiempo, todos no querían perder contra Liyo Uran, y vinieron. De repente, el espíritu de lucha era originalmente solo un partido de práctica. De repente, los jugadores del equipo representativo tienen mentalidad competitiva, pero eso no es malo para el equipo representativo, al contrario. Es difícil decirlo para estos estudiantes del último año de la escuela secundaria Toro. Escucha, no puedes subestimarlos desde la perspectiva de la edad y mostrar toda tu fuerza. Del lado de la escuela secundaria Toro, Jitang Shuichi también se dio cuenta de que el grupo de estudiantes de secundaria frente a él definitivamente no lo eran. Solo estudiantes de secundaria. Así de sencillo, gritó seriamente a los jugadores. Sí. Todos respondieron y luego el juego comenzó de nuevo. En ese momento, el partido acababa de llegar a los 12 minutos y rompieron la portería del equipo representativo en 8 minutos. Del lado del equipo representativo, Liyo Uran rompió su puerta en solo 4 minutos, lo que hizo que estos mayores se enfrentaran un poco de bien capaces de colgarse de la cara. El juego se reanudó y esta vez el balón llegó a la escuela secundaria Toro. El balón salió y llegó a los pies de Jitang Shuichi. La primera vez que conoció a Liyo Uran, Jitang Shuichi y no se atrevió a ser descuidado. Controló el balón con cuidado, protegió el balón con su cuerpo y al mismo tiempo buscó oportunidades de gran avance, pero no tenía la ventaja. Términos de fuerza. En términos de juego de pies, Tsubasa y Misugi no son tan buenos, por lo que es difícil abrirse paso por un tiempo. Aunque la defensa de Liyo Uran no es muy buena, también ha fortalecido el entrenamiento defensivo en el campo de entrenamiento durante este periodo, aunque todavía no es tan bueno como los jugadores defensivos de Matsuyama, Hito y Ayata. Jefe de equipo exclamación de cierre exclamación de cierre, Jitang Shuichi y no pudo abrirse paso. En este momento, Yoshino Yoshino, el mediocampista y el mediocampista delantero en la zaga, también insertó a gran velocidad. Jitang Shuichi rápidamente devolvió el pase cuando lo vio, y el balón pasó directamente hacia atrás. El césped. En ese momento, una figura se conectó rápidamente desde el lado derecho y, como una velocidad al galope, insertó directamente un pie horizontalmente e instantáneamente barrió el balón de fútbol que venía. Hey. No es fácil arrebatar un pase tan lento. Una sonrisa engreída apareció en el rostro de Nita Shun. Los dientes de U aparecieron en la comisura de su boca y dribló el balón hacia adelante rápidamente. El pase de ahora no fue realmente lento, pero a Nita Shun le pareció que era muy lento. Después de este periodo de entrenamiento, su velocidad ha vuelto a mejorar, incluso más rápido que antes. Después de capturar el balón, inmediatamente mejoró. Velocidad. Yoshino Sakuragi también se molestó un poco cuando vio que le quitaban el balón, pero ya no podía dejar que anotaran fácilmente, por lo que corrió apresuradamente hacia Nita Shun. Cuando Nita Shun vio esto, dribló el balón hacia la línea derecha. Yoshino Yoshino se llenó de alegría cuando vio que Nita Shun no corrió hacia adelante, porque Nita Shun cambió de dirección y corrió en diagonal, lo que alargó la distancia hacia adelante. En caso de regatear, debe poder alcanzarlo. Sin embargo, cuanto más corría, más se daba cuenta Yoshino Sakura de que algo andaba mal. El sudor frío brotó de su frente inconscientemente, y poco a poco se dio cuenta de que la distancia entre él y Nita Shun no solo no era cercana, sino que se hacía cada vez más grande. Vamos, qué broma, ¿por qué ese niño es tan rápido? Nita Shun era como un escud, sus pies eran tan rápidos como un fantasma, Yoshino Sakura no pudo alcanzarlo en absoluto y rápidamente fue arrojado, Gaocetou, quien estaba a cargo de la defensa del mediocampista, rápidamente siguió el defensa y vino desde el frente. Resiste a Shun Nita. Esta vez, Shun Nita cambió de dirección y corrió hacia el mediocampo. Toru Gaocetou no tuvo más remedio que darse la vuelta, pero el resultado fue que, al igual que Yoshino Yoshino, no pudo seguir el ritmo de Shun Nita y ni siquiera la necesitaba. Relatear es simplemente correr con el balón. Capítulo 299 Las personas mayores están entumecidas. Date prisa y détenlo. Al ver esta escena, Gaocetou rápidamente se dio la vuelta y gritó. El equipo de la escuela secundaria se sorprendió un poco al ver esta escena. ¿Cómo podía este niño ser tan rápido? Antes de que pudiera reaccionar, Nita Shun irrumpió en la zona de defensa. Había cuatro miembros del equipo de la escuela secundaria en la zona de defensa. Aunque Shun Nita era rápido, no había forma de romper el asedio de los cuatro. En ese momento, los dos defensores centrales, Shinichiro Watanabe y Nabucato, tomaron la delantera y corrieron hacia adelante. Nita exclamación de cierre exclamación de cierre se escuchó un sonido desde un costado, Nita Shun miró hacia un lado y vio que Yuga lo estaba alcanzando por la izquierda, Nita Shun no pegó el balón, aprovechó la oportunidad y pasó el balón directamente hacia la izquierda. Inata te ha sido entregada, no dejes que mis esfuerzos se desperdicien. No te preocupes exclamación de cierre después de recibir el balón, Inata rápidamente corrió hacia adelante con el balón y Kehiro Kigami, que estaba cerca de Inata, inmediatamente corrió en dirección a Inata, pero vio una luz feroz parpadeando en los ojos de Inata. No te interpongas exclamación de cierre Yuga también quería mostrar los resultados de su entrenamiento durante este periodo, principalmente si su lado débil había mejorado y usó directamente el regate lineal en el que era mejor frente a Kisuke. La defensa de Kehiro. Inata rompió la defensa en un instante y en ese momento, los dos defensores centrales del equipo de la escuela secundaria se sintieron atraídos por Nita Shun. Ahora no hay ningún obstáculo frente a los ojos de Inata. Inata dribló el balón hacia adelante y pisó pesadamente el suelo. Y no solo la condición física ha mejorado, porque el lado izquierdo del cuerpo originalmente estaba débil, sino que ahora que el entrenamiento es fuerte, la pierna de apoyo se ha vuelto más fuerte y el tiro se ha vuelto más poderoso. El juego se reanudó y el balón fue devuelto al equipo de la escuela secundaria, pero ahora el rostro del equipo de la escuela secundaria estaba muy solemne, pensando que sería demasiado vergonzoso perder. Antes de que pudiera reaccionar, Hing Bokisami fue derribado por Yuga, y esta vez Yuga estaba usando su cuerpo izquierdo, pero Hing Bokisami no pudo resistir, incluso si el lado izquierdo de Yuga no era tan poderoso como el derecho, no pudo resistir. Luego, Winglet continuó driblando hacia adelante. En la posición de medio campo, los tres liderados por Yoshino y Yoshino también corrieron en dirección al Winglet. Winglet no entró en pánico en absoluto. Después de que el regate sudamericano se desplegó por completo, se abrió paso continuamente. Ubicada a las dos en punto frente a la portería, a dieciséis yardas de la portería, Inanta pateó el tiro sin dudarlo, lo golpeó de una patada, rugió y el balón se convirtió en un tigre y se abalanzó hacia la portería. Auge en el pasado, confiaba en su pierna izquierda para sostenerse en el suelo y luego usaba su pie derecho para disparar. Debido a que la fuerza del pie izquierdo era débil, si el pie derecho ejerciera demasiada fuerza, fácilmente causaría que el cuerpo se desequilibrara. Mucho poder. Auge definitivamente esta vez exclamación de cierre exclamación de cierre, cualquiera de los dos puede disparar, y antes de que los defensores puedan levantarse, Tsubasa Ozora patea a 20 metros de la portería. En el minuto 24 del partido, el equipo representativo anotó un tiro penal que abrió directamente el marcador, pero en ese momento el equipo universitario ya estaba entumecido. Vamos. Estaba a punto de contraatacar, pero no esperaba que Liyo Uran, Yuga y Junnita siguieran adelante cuando acababa de patear el balón. Jitanshuichi pensó que Liyo Uran se acercaba a él, así que tenga cuidado, pero no esperaba que Liyo Uran lo rodeara en un momento extraño. Rugido. La línea defensiva creada por los tres en el medio campo era como un trozo de papel, y los winglets la rompían continuamente, atravesando el medio campo, y los winglets avanzaban hacia la zona de defensa. La zona de defensa estaba amenazada por cuatro jugadores contrarios, y los cuatro no se atrevieron a actuar precipitadamente. Tsubasa Ozora aprovechó la oportunidad para pasar a Shuichido y usó su talón para recoger el balón y atravesar la defensa. Que al final, el poder feroz aún no se pudo usar y toda la persona fue empujada hacia la meta. Con el silbato, el equipo representativo anotó otro gol y reescribió el marcador a 2-1. Los mayores del equipo de la escuela secundaria y finalmente se dieron cuenta de la verdadera fuerza de estos aprendices. Este equipo representativo está lleno de monstruos, y qué tipo de situación pasará, ya no se sorprenden, y ahora no se atreven a decir que pueden vencer a este grupo de juniors, pero al menos no pueden perder tan feo, ¿verdad? Ingresar. ¡Cuaj! Shirai Sikeji estaba asustado por el disparo de Liyouran antes y se sintió un poco avergonzado. En ese momento, corrió hacia adelante con un rugido y empujó hacia adelante con ambas manos al mismo tiempo. Se siente increíble al tocarlo. También se espera el ajuste de la condición física de Hinata, no está mal. Al ver la situación en este momento, Shang Chen Fu también la registró en secreto. Los músculos y la fuerza originalmente desiguales de Liyouran también compensaron las deficiencias. Aunque esta no es una situación que pueda corregirse por completo en un corto periodo de tiempo, ya está mucho mejor que antes. Inmediatamente incapaz de sostener sus manos, el balón presionó directamente las manos de Shirai Sikeji y golpeó su pecho. Solo podía intentar sostener el balón frente a su pecho, pero su cuerpo fue empujado hacia atrás incontrolablemente por el poder del balón. Siento que la pelota de fútbol todavía gira rápidamente frente a mi pecho y me duele el pecho. Con una patada, el balón gira en el aire como un azol y luego cae rápidamente. En un juego de clase mundial, hay muchos porteros que pueden sostener el balón, pero en el país insular son básicamente invencibles. D. Solo puede describirse como un monstruo, sin embargo, todavía no se dan cuenta de que solo han pasado 20 minutos desde la apertura y su pesadilla está lejos de terminar. Me temo que estos estudiantes de último año de secundaria tendrán una sombra psicológica en el futuro. Sabiendo que su mayor ventaja es su cuerpo, ¿cómo pueden imaginar que estos jóvenes sean más fuertes entre sí? Cero, cero auge después de ver a Liyouran pasar por alto, una figura apareció de repente detrás de él, era Shiaori. La altura del balón pasó por alto a los jugadores de la zona de defensa de la primera fila y cayó directamente en la portería. La velocidad de la caída fue tan rápida que Kenji Shigai si apenas reaccionó y el balón atravesó la portería. Jitang Xiu protegió conscientemente el balón, sin embargo, los ojos de Shiaori eran rápidos y pisó el balón directamente debajo de los pies de Jitang Xiu y se movió en su dirección, quitando directamente el balón de las manos de Jitang Xiu. Capítulo 300 Terminaste mi sencillo solo hoy, para estos mayores, está destinado a ser un día de vergüenza. Originalmente, todos en el equipo representativo todavía estaban un poco nerviosos por el campeonato nacional de la liga de la escuela secundaria, lo cual fue un poco engañoso para ellos, pero después de la pelea, todos los jugadores descubrieron que estos estudiantes de último año parecían estarlo. No puedo decir que sea débil, pero parece un poco normal. Entonces el equipo representativo también se liberó. De hecho, el equipo de la escuela secundaria no es débil, pero es mucho peor que el equipo representativo. Ni siquiera necesita nada en el equipo representativo. Táctica. Liyo Uranis y Aoyi tuvieron éxito en individuales consecutivos, y a Yugaimita les resultó fácil formar equipo para marcar goles, y no hubo más tácticas. En el minuto 29 del 0.60, Nita recibió un pase de un winglet y con un regate de halcón rompió la defensa de Kato fuera del área. Marcó un gol desde 13 metros y un disparo de halcón de alta velocidad, que hizo que Kenshi Aisy reaccionara seguido. Ninguna posibilidad. Luego el balón fue devuelto al equipo del instituto, pero poco después del inicio fue robado de nuevo. En el minuto 36, Liyo Uranis ayudó a Kuisinu con un pase exagerado y ayudó a Kuisinu a anotar un gancho al revés, ampliando el marcador a 5-1. La diferencia de puntuación de 7-1 ha hecho que el equipo de la escuela secundaria pierda por completo su espíritu de lucha. En el minuto 61, Hirotsuto y Mitsuru Sano cooperaron con un tiro de bola banana de larga distancia que permitió al equipo ampliar la ventaja nuevamente y el marcador llegó a 8-1. Jitanshiui salió como capitán y expresó sus bendiciones al equipo representativo en nombre de todo el equipo. No importa cuál sea el resultado del juego, lo que importa es el campeonato mundial juvenil. Como mayores, todavía esperan que estos jóvenes puedan lograr buenos resultados. Me temo que si hay un campo de entrenamiento aquí en el futuro, habrá sombras psicológicas. Estoy muy feliz de poder competir contigo. Creemos que con tu fuerza definitivamente lograrás buenos resultados en el campeonato mundial juvenil. Todos veremos su competencia en China. Vamos exclamación de cierre, gracias senpai exclamación de cierre, exclamación de cierre, esta vez es muy difícil para todos. Todos vinieron al lado del autobús para despedir a los miembros del equipo de la escuela secundaria. Después de todo, los encontré aquí, pero fue un poco vergonzoso para ellos perder a un adulto así. Sin mencionar la clase del equipo representativo, esta es la clase del equipo representativo. En este momento, la mentalidad de estas personas mayores ha explotado por completo. Al mirar a los miembros del equipo representativo, estas personas mayores tienen expresiones persistentes en sus rostros y en realidad son demasiado fuertes. Al ver la impotencia de Katsuo, reemplazó a Tetsubin, a Himetaki y Shingo Takasugi uno tras otro, y reemplazó a los otros titulares, y el equipo representativo también se dio cuenta de que era demasiado. Estos, estos chicos, son realmente estudiantes de secundaria interrogación de cierre. Aprendí mucho, gracias por tus consejos. Dijeron también al mismo tiempo los miembros del equipo representativo. Cuando llegó el juego, era casi imposible que lo anularan. Antes del final de la primera parte, Matsuyama dribló el balón realizó un ataque de larga distancia desde la zona de defensa, y luego disparó un tiro de larga distancia desde fuera del área penal. No es diferente de un monstruo exclamación de cierre, ding, ding, ding. Al principio, todavía usaba el aire de los mayores para decir que los juniors no son oponentes de los jugadores de clase mundial, pero ahora sus caras están agofeteadas. Pero después de todo, él los invitó y no era bueno avergonzarse demasiado, por lo que Liyo Uran, Tsubasa y Himata fueron reemplazados uno tras otro, y los hermanos Sano y Tachibana subieron al banco. El marcador llegó a 6-1 antes del final del primer tiempo y todos se fueron a descansar. En ese momento, el equipo de la escuela secundaria era un poco tonto. Luego del descanso, al mediodía, los integrantes del equipo de secundaria estaban listos para partir. El motivo fue que tuvieron que volver a entrenar. Al ver a Shang Chen Zhu, no se contuvo. Después del partido de práctica, no había nada que hacer. Ahora el equipo de secundaria no quiere quedarse en este triste lugar. Abajo, cero, pero ganar el equipo de la escuela secundaria no significa que ya tengan la fuerza para dominar el mundo. El país insular es demasiado pequeño en comparación con el mundo exterior y su fútbol está lejos de ser brillante. El equipo representativo y otros que ganaron Biza y aquí estaban más felices, mientras que el equipo de la escuela secundaria de allí estaba desplomado en el césped y todos sudaban y jadeaban mientras miraban a los miembros del equipo animando al costado de la cancha. Realmente no sé cuántos monstruos habrá en la arena mundial. 55 en este momento, ver que el teléfono celular de Shang Chen Zhu sonó de repente y ver a Shang Chen Zhu levantar el teléfono. En la segunda mitad, al observar esta situación, me sentí indefenso cuando vi a Shang Chen Zhu. Pensé en invitar al equipo más fuerte de la escuela secundaria, con la esperanza de que los jugadores sintieran una sensación de crisis, pero no esperaba que la brecha de fuerza entre el equipo de la escuela secundaria y el equipo representativo ya fuera tan grande. Después de hablar, todos en el equipo de la escuela secundaria se subieron al auto uno tras otro y todos en el equipo uno, seis, los vieron irse. Aunque ganaron mucho, el equipo no creció hasta el punto de que ni siquiera los mayores lo hicieron. Cuidado. Sin embargo, no mucho después del comienzo de la segunda mitad, el balón fue arrebatado por Kuai Shin Wu, quien luego usó sus exquisitas habilidades para lograr avances consecutivos y luego recogió un pase para ayudar al hurricane de gran altitud de los hermanos Tachibana a anotar con éxito. Al escuchar esto, todos los miembros del equipo de la escuela secundaria se sintieron avergonzados. ¿Qué enseñaron? Obviamente, estos jóvenes son educados, pero se puede considerar que les da un paso hacia abajo. Aunque la pérdida es fea, después de todo, todavía tiene el comportamiento de un mayor. Eres muy amable, no hicimos nada, pero aprendimos mucho. Para el equipo de la escuela secundaria, los atormentados 90 minutos fueron como un año y el juego finalmente llegó a su fin. A los 90 minutos, Junio Misugi ni siquiera contó el tiempo de descuento, por lo que se pitó el final. Luego, vi a Shang Chen Fu y le pedí a la gente que organizara un lugar de descanso para el equipo de la escuela secundaria y, al mismo tiempo, les preparé un abundante almuerzo. Todos entienden que jugar contra equipos de secundaria es sólo una credencial para determinar si son capaces de competir en una competencia de clase mundial y ahora sólo significa que son elegibles. Creen que para derrotar a este equipo de la escuela secundaria de Toh, los equipos representativos de otros países también deben poder hacerlo. Después de todo, la gente llegó hasta el sparring y realmente jugaron demasiado duro. La siguiente vez, Sawada Takes y otros básicamente estaban jugando en la cancha. Todos, bien hecho punto al ver que Shang Chen Fu miró a los miembros del equipo y asintió con satisfacción, lo que al menos demostró que pasaron la prueba. En cuanto a las cosas que les hacen sentir una sensación de crisis, parece que tendrían que esperar hasta el campeonato mundial y junior.